Y señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos al partido del campeonato entre el club Aguada y el club Malvin. Vamos a proceder a presentar a los cinco titulares de Malvin, con la camiseta número cuatro, Marcos Cabón. Número ocho, Nicolás Mazarino. Con el número trece, Juan Santillo. Número quince, Atila Paso. Y con el número veintiuno, Harper Camp. Ahí está Malvin. Lo dirige técnicamente el señor Pablo López. El chato Horacio Martínez, asistente. Florencia Soma y Néstor Lucas, los profes de Malvin. Ahí está el playero. Y ahora presentamos a los cinco titulares de Aguada. Número nueve, Jeremy Smith. Camiseta número quince, Andrew Philly. Con el número veintidós, Federico Davosi. Número veinticuatro, Federico Pereira. Y con el número cuarenta y uno, Demian Álvarez. Dirige a Aguada, el señor Fernando Cabrera. Lo asiste el señor Matías Nieto. Y lo prepara físicamente el profe Fernando Iribarren. Los jueces de la noche, los señores Alejandro Sánchez Varela, Richard Pereira y a Andrés Laule. Comisionado técnico el señor Carlos González. A disfrutar del partido final. Y bien terminada la presentación olímpica de ambos equipos, presentada la terna arbitral para este juego decisivo. Séptimo partido entre Aguada y Malvin. Están los equipos casi, ya diría que al borde, Federico, de meterse en lo que es la disputa de este partido que nos dará al nuevo campeón de Liga. Sin duda, el nivel de concentración es muy alto por parte de los dos. Y obviamente que ya están con la expectativa de querer entrar, de querer, bueno, sorprender al otro con cambios tácticos, sobre todo por el lado de Malvin, que hoy va a modificar su formación inicial jugando con tres chicos. Aguada va con el mismo esquema de juego. Habrá que ver cómo reparte las marcas en el hecho de que entre Santizo de titular. Exacto. A cubrirse por un lado, a tratar de acomodarse con el otro. Ya presentamos, ingresamos en la transmisión. Ya presentamos a Juan Pablo Taibo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Carlos, buenas noches para todos. Un placer acompañarlos una vez más en esta gran final. Repasar algunos números importantes de la última victoria de Aguada para igualar la serie 3 a 3. 50% de acierto en triple para Aguada. 33 para el playero. En aspectos individuales, Demian Álvarez fue el goleador con 25 puntos. Y Camp, el goleador playero con 17. Gracias, Juan Pablo Taibo. Ahora nos vamos para el otro lado de la cancha. Ahora nos vamos para el lado donde está el querido amigo Salo. ¿Cómo le va, Salo? ¿Por dónde anda esta noche usted? Bueno, ayer nos gusta saludarte. Saludos para todos. Estamos con Aguada, que se prepara para ganar, si es que hoy lo hace, su noveno campeonato a nivel de primera división. Sería su segunda liga uruguaya. Un equipo de Aguada que tuvo en los últimos entrenamientos la baja de Demian Álvarez por un estado gripal bastante fuerte. Sigue con antibióticos. Ayer entrenó, pero vamos a ver si está en un 100%. Él en la previa dijo que sí. Impecable el trabajo de Salo Safran ahí del banco de Aguada. Nos vamos a la otra punta. Allá está Juan Pablo Tamborini. ¿Cómo le va, Tamborini? ¿Qué tal, Carlos? Y obviamente la novedad más importante del lado de Malvin la daban en el arranque. La dábamos sobre el cierre de la previa. Y es que Juan Santizo va a ser titular. Va a salir con un perímetro chico. Hablando también después de que diéramos esa novedad. Me decían que recién en la tarde de hoy el plantel se enteró que Pablo López resolvió jugar con ese plantel. En cuanto a lo físico, están todos en óptimas condiciones para encarar este, el último partido de la temporada. Malvin que debutó el 29 de septiembre en la liga uruguaya en lo que fue en aquel de entonces una derrota ante Olimpia jugando como le gana. Gracias, Juan Pablo. Y integramos nuevamente a la transmisión de Tempe de esta final, Alberto Sonzón. Gracias, Carlitos. Bueno, escuchaba recién atentamente a Tamborini. 29 de septiembre dijo que debutó Malvin. Hoy es 29 de mayo. Qué barbaridad, Juan Sant. Cuántos partidos, cuántos entrenamientos, cuántas ilusiones. ¿De cuántos meses estamos hablando? ¿Me perdí? ¿Ocho? Sí, ocho meses de la temporada, más de 40 partidos. Un montón de instancias. Y bueno, terminan llegando el número uno y el número dos. Esto lo marcamos del comienzo cuando los dos jugaron la primera final. Acá el mérito de Aguada es llegar a este partido número siete cuando estuvo dos veces abajo en la serie. Primero dos a cero y después tres a dos. Y sin embargo, va por una chance más. Bueno, amigos, empezamos a saludar gente que nos apoya. Entra ya mismo a TocTocViaje.com. Vuelo al río, 291 dólares. Super promo para volar a Nueva York, 659 dólares. Entra ya a TocTocViaje.com. Podés viajar. En un instante estamos con los titulares de Aguada y de Malvin. También los jueces. Atención, tres minutos y medio para comenzar. El estadio está que... El palacio, oí decir, está que explota, ¿eh? No cabe un alfiler al lado de Aguada, tampoco de Malvin. Acá están los cuadros. Y vamos con los quintetos abridores de la noche de hoy. El aguatero, el rojiverde. Va con Federico Babosi en la conducción. Tiene como ayuda a Federico Pereiras. Tiene al capitán, a Demian Álvarez, como alero. Tiene los dos extranjeros. A Andrew Phillips. A Jeremy Deming como interno. Estos son los cinco del hechicero. Fernando Cabrera. Señores, Malvin, por su parte, con Marcos Cabot. Con Juan Santillo. Con Nicolás Mazzarino. Con Harper Camp. Y con Atila Pasos. El cingo de Pablo López. Reiteramos, su verbiel. Y Dominique McGuire. Estarán esperando Malvin. Bueno, ahí están los cuadros. Acá está el señor López. El técnico de Malvin. Concentrado. Ahí está el técnico de Aguá. El señor Cabrera. También esperando. Y acá están los jueces del partido. Exacto. En el centro de la imagen está Richard Pereira. A la izquierda, dialogando con él, Alejandro Sánchez Varela. Juez Piva. Y a la derecha, Andrés López. Bien, amigos. Atentos, porque vos podés ser uno de los 23 convocados de repagos. Mencionando tu cédula en cada transacción. Participá del sorteo por uno de los 23 kits celestes. Pagando con la tarjeta Mi Dinero. Doble chance. Participá y convertíte en uno de los convocados de repagos. Bueno, ¿qué se espera Peinado? ¿Qué se espera Huizán? No hay mañana el que gana esta noche de campeón. Habrá Largue. Uno, dos. Serán los 40. ¿Serán la una bola? La última. ¿Será temprano? ¿Cómo será Peinado? Y hay que ver cómo se da el partido. Malvin ya trae de aire una planificación diferente. Baja los centímetros. Va a tener que tratar de cubrirse en la parte donde le van a faltar. Que es en su tablero defensivo. Donde ha tenido enormes problemas con Aguada. Hay que ver si juegan Mazzarino y Cabot con esta variante. A ver si aparecen los extranjeros. Para mí llega más firme, con más convicción de su juego Aguada que Malvin. Sí, me conformo con entrar al último cuarto en partido. Porque últimamente hemos llegado a finales muy abiertas. Las veces que ganó Aguada ha ganado con gran claridad. Una, yo qué sé, 17 puntos. La otra 34. O sea, tuvo distancias muy grandes. La primera que ganó Malvin fue la más clara. Que ganó por 15 unidades. Después a Malvin como que le costó más. Y Aguada tuvo una apretada de 5 puntos. Por eso, para final y partido del séptimo. Si entramos al último cuarto. Con la chance de un cuarto parejo. Ya creo que estaríamos satisfechos de por lo menos tener 30 minutos parejos. Con respecto al cambio táctico. Lo que creo que busca Pablo es liberar Guacabodo a Mazzarino. Y a partir de ahí también generar algo de contraataque. Que Malvin no ha podido. Pero para eso tiene que tomar el rebote defensivo. Bueno, vamos a ir a las anengas. Tanto de Cabrera como de López. El segundo grupo va a exigir el entrenador. Atentos. A la hora. Se ha detenido. Y tiene las acerciones para su juego. Muchas gracias. Atención por favor. Su atención por favor. Al momento de la apreviación del equipo campeón. Solo podrán estar en la gacha. Los jugadores, el cuerpo técnico, dirigentes autorizados, los objetivos de la organización del dictáculo de la 3. Y el jugador es el diseño. Muchas gracias. ¡Malvin, Malvin, Malvin! Ahí rompió Malvin. A ver Aguada. Viene Aguada. Viene Aguada, señores. Ahí está. Todo el plantel de Aguada recibiendo a los titulares. Malvin va de azul con números blancos. Aguada con alternativa. Así se plantea el juego, Perlito. Sí, exactamente. Malvin con la clásica indumentaria, con la camiseta azul. Aguada con la alternativa. Es local el equipo aguatero para todo lo que tiene que ver con el espectáculo. Va de camiseta blanca. Hay que ver qué pasa en el partido. Federico recién pedía por lo menos un cuarto parejo en el cierre. Ojalá nos den un partido parejo toda la noche. Es lo que todos esperamos. Y a ver si allá a las 11, cuarto, 11 y 10 de la noche tenemos campeón de liga. Bueno, usted habla de todos esperamos periodísticamente. Si se Aguada tiene que ganar por 40. Y que se cambie. Y a Malvin si le sigan por 38 no se van a ganar. Ah, ningún problema. Ahí van, señores. Atila por Malvin. Va a venir, va a venir Philly. Por Aguada. Estamos en el aire. Desde el Palacio, Peñarol, en la capital del Uruguay del mundo. A través de la señal de BTB con esta producción de Tempil. Cada tiro, cada pelota dividida, cada rebote, cada pase, cada detalle puede ser el campeonato. Y ahí vamos. Señoras, señores, juegan. La séptima final. Malvin y Aguada y la primera para Malvin. Santizo juega. Viva Camp. Pide a Atila. Viene Camp. Lo frenan. Amaga. Adentro. Atila. Busca. Encuentra. Atila. Derra. Pelea. Atila. Ganó. A subir. Atila. No puede subir. Sacó a Marcos. Cabot cambió para Camp. Y la tira no. Amagó. Camp soltó. Ahí juego a Santizo. Muy forzado Santizo. Rofeísimo. Marcó bien a Aguada. Atacó mal Malvin. Y ahora es el primer ataque a Aguatero. El mono. Se mueve Demian. Santizo con él. Apoyan a Fili. Amaga Fili. Busca. No encuentra. Viene a Smith. Va a tirar. Smith va a tirar. Smith va a tirar. Erra. Pero en rebote está acá. Había que tirarla, Carlitos. Había que tirarla. También la tenía que tirar Santizo en la anterior. Y otra vez Malvin. No hay goles todavía. Mazzarino Camp. Lo dejan. No se animó. Mazzarino con Babosi. Acampa. Ahora sí se anima. Ahora sí se anima. Pero erra. Y la domina otra vez Aguada. ¿Qué pasa? Están cerrados los aros. Sí. La primera la atacó bien Malvin. Involucrando a Atila. Que terminó tirando exigido. Y ahora está el fondo. Gol de Demian. Los primeros dos son Paraguay. Viene Malvin. Camp. A la base con Cabot. Se mueve Mazzarino. Lo persigue el mono. Se apoya en Atila. Marca muerte Aguada. Pelota Cabot. Lo trancan. Jugaron para Mazzarino. Puede ser. Se va el tiempo. No vale. Marcó muy bien Malvin. Se va el tiempo. No vale nada. Marcó muy bien Aguada. Está defendiendo notable Aguada. Aparte no logra sacar ventaja. Le cuesta muchísimo liberar a los chicos. Algo que buscaba con esta formación. No logra hacerlo en el arranque. Viene para jugar Aguada. Gana dos a cero y ataca. El mono cruzó. Aceleró. Descargó. A Smith. A Philly. A Demian. Demian. Mano derecha. Smith. Acá. Pereiras. Allá. Philly. Busca de espalda a Philly. Peligro de gol. Philly. Ah. Entró y salió. La vio peinado. La trabajó bien Philly. Salió de adentro de esa bola. Arranca mejor Aguada. Sin embargo. Gana dos a cero. Iván Malvin para patar. Santizo con Nico. 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 Pareció Faux. Siga. Pidió Faux. Todo Malvin. Incluso Mazzarino. Demasiado corto. Viene Smith. Viene Smith. Viene Smith. Y tierra. Pelean todos. La lucha. La gana. Cabot. Como viste el anterior Federico. Para mí tira muy arriba de la marca Nicolás Mazzarino. En principio te diría que me pareció tapa. Hay juego para Cabot. Demasiado corto para ser un tipo de Mazzarino. Y acá tapa. Pareció. Estaba al lado Richard Pereira. Y arranca Cabot. Escapó. Llovidito. Empató Malvin. Y ahí está un poco el secreto. El tratar de quebrar la primera línea para generar espacios. Los dos jugando apurados. Nerviosos. Tres minutos. Dos a dos. Poquito. Pero es una final. La trae Demian. A Smith. Se muestra Pereira. Solo Pereira. Lo perdieron. Doble. Que distracción defensiva de Malvin. Bien aprovechada por Federico Pereira. Viene el Nico. La va a perder. La lucha Demian. Y ahora Guada. Pereira gol. Pereira gol. Smith gol. No, no, no. Qué mala Guada. Era para acá el pase a Pereira. Demian dijo. Viene el americano. Entre un americano y un criollo. Voy por el americano. Sí. Me quedo igual con el esfuerzo de Santizo. Es verdad. Debió darse la Pereira. Manito izquierda. Y estaban dos puntos de corrida. Me pareció que era más claro el pase. Para este lado, Carlos. Sí. Era lo que marcaba la jugada. Cabot. Arranca Malvin. Atila va a tirar. Atila va a tirar. Un libre. Atila. Un libre. Y erra. Y ahora Babos y larga mal. Toca Santizo. A pelotas de Aguada. Se enoja. López, dígame. Sí. Y otra vez Santizo, ¿no? En el esfuerzo. En el repliegue a la defensa. Cortando otra vez la corrida de Aguada. Bueno, pero en cuatro minutos. Cuatro a dos. Guizán, ¿qué está pasando? Sí. Le cuesta a los dos equipos poder. Yo diría ejecutar los sistemas. Con claridad, ¿no? Ahí, reitero. Una defensa muy agresiva por parte de los dos. Es una final, ¿no? Emmit. El mono. Lo marcan. Aguanta. Escapa. Frena. Amaga. Viene. Suelta. Peligro. Philly va. Philly va. Philly. Doble de Aguada. Gana por cuatro. Sí. Ahí le hicieron bien. El mono se descargó para afuera. Ahí estaba Philly sin marca. Santizo. Cabot. Lo dejaron. Marcos. Lo dejaron. Marcos. Pa, pa, pa. Triple. Sí. Ahí el error de Pereiras es querer, en definitiva, anticipar. Faitan, ataca de Smith. Sí, sí. La vi, sí. El error de Pereiras es salir a buscarlo. Y después ya no tuvo capacidad de recuperación. Foul de ataque de Smith, señor Taibo. La primera falta del partido, sí, señor. No vi nada. Peinado me ayuda. No, ya estaba en otro. Fue foul, fue foul, fue foul. Sí, se lo dejó por delante. Clarísimo. Ahí va a tener. Sí, sí. Indiscutible. Guayana, ahí está, mirá. Sí, son esas faltas que al arranque no pesan, pero que puede decidir mucho en el cierre de partido. Viene otra vez, eh. Santizo. Atila. Santizo arranca, va Juan. Juega para Atila. Tiene el tiro, no mira. Y ahora va, 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 triple para, Malvin. Con dos triples al hilo arriba a la playa. Y encuentra esos triples, Malvin, ¿no? Que le pueden dar el aire que no tuvo en partidos anteriores. A Verde, Mianerra. Santizo bien. Rebotea y corre. Ataca Malvin. Santizo. Sorprende por allá el pase a Mazzarino. Cortina atila. Arrancó Mazzarino con Atila. Se desprende por acá Santizo. La marca del mono. Le quedan seis para tirar. Viene Santizo que ya miró. Santizo aceleró, la perdió, la recuperó. Ahí juega para Campi. Y vale, y vale, y vale, y vale. Pa, 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 y vale. Pa, 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 triple Malvin. Y esta es la mejor noticia para Malvin. Que aparezca Harper Campo. Una buena ausente de las primeras finales y de las últimas también. Sobre todo para la confianza de él. Y que el equipo, bueno, pueda buscarlo. Descargando. Esto va a generar más ayuda sobre Campo. Tres, triple, salido de Malvin. Arranca Demian. Lo marca Mazzarino. Demian apoya a Smith. Amaga a Smith. Subió a Smith. Muy forzado. Doble para Guava. Sí, pero ya no le fue arriba. No le fue al salto. No le saltó. Atila lo dejó. Quedó parado. Los puntos 2.000. Van a quedar cuatro minutos. Ahí no camina Santizo. Pelota Campo hasta el fondo. Va limpio. Ahí viene Campo. Juega mal. Qué mal pase de Campo. O seguía corriendo o giraba él hacia el aro. ¿Dónde se la dio Atila? Sí, creo que a las medias. Un pase muy difícil de controlar con tanta gente en el medio también. Va Bozzi. Fili. Bien aguada que pierde por tres. Va al mono. El mono atrás pasa mal. Roba Campo. Bien robada. La tiene Malvin. 11 a 8 gana Malvin. Cabota. Aceleró Cabota. Aceleró Cabota. Descargó Cabota. A Mazzarino. A Marcos. No hay. A Mazzarino. Abrió. Peliro. Santizo. Peliro. Smith. Viene aguada. Dame un solo a Smith. Allá. Pereira. ¿A quién? A Smith. Falta. Libres y tiros para Smith. Se agachó la cabeza y fue. Sí. Esa es la anterior de Campo. Sale a los tres puntos. La pelota que va adentro. Después la corrida. Por el otro lado. Sí, con respecto a la jugada esa de Campo, cuando va a tomar el tiro de tres puntos, se acomoda y termina moviendo el pie de apoyo. Era caminar en el triple. Viene Smith. Erra uno. Once para Malvin. Ocho para Guava. Bajo el score. Mucha tensión. Otro para Smith. Corto también. Pelé. Messi. Fili. Gana. Tila. Cada libre. Cada pelota. Puede ser. Cardito. Puede ser. El partido es parejo. Entre Ciso por momentos de los dos lados. A Malvin los abran los triples. Viene Mazarino. Juega para Tila. Abajo el tablero se abrió. Dejó la pelota para Santizo. Pero Tila. Ataca Tila hasta el fondo. Atila hasta el fondo. Atila hasta el fondo. Erró. Pide fall. Y se le escapa. Jugador de Aguada va tirando allí. El jugador. Cabot que erre. Y se le escapa. Campo. Ojo con Atila que protestó. Airadamente. Pero con él me parece que es. Pero Malvin lo ha buscado tratando de postearlo. Le falta a veces juego. Recursos técnicos. A Tila a pasos para sacarse un grande de arriba. Pero empieza a desgastar desde ahí Malvin también. Viene Aguada. Bajo el escobro. 11 a 8. Gana Malvin. Fili. Demian. Marcó Mazarino. Pasó Demian entre dos peligros. Viene Aguada. Viene Smith. Viene Smith. Erró. Ni falta. Contra Smith. Protesta Malvin. La falta de pasos. ¿De quién me dijo? De pasos. Primera, segunda de su equipo. Bueno, que vienen los comentaristas. Para mí quiera bien Demian. Y después llega y se le va con el cuerpo arriba. Está perfectamente bien pitada. No hay protesta por ningún lado. Sí. Acá el gran tema es empezar a aprovechar los libres de arranque. Una cosa es cargar adentro. Y después Aguada tiene que ser seguro en libre. Sobre todo por Smith. Erró dos. Smith. Viene con dos más. Ahora sí. 11 a 9. Gana Malvin. Estamos en la final. Séptimo juego del básquetbol uruguayo. Segundo de Smith. Se puede poner a una aguada. Y se pone nomás. 11 a 10. Viene Malvin. Santizo va. No hay cambios todavía en el partido. No hay minutos de tiempo todavía en el partido. Hay pocas faltas en el partido. Juego para Mazzarino. Se levantó del triple. Mazzarino. Pa, 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 pa. Triple para Malvin. Sí. Y creo que ese es el gran cambio que tiene Malvin hoy. La efectividad del perímetro. El hecho de jugar con los tres chicos. Le da resultado por la movilidad. Anexitivos cambios de marca también en Aguada. Y no llegan a tapar a los tiradores. Lleva Ossi para Demian. Demian con la pelota. Arranca, pica, frena, amaga. Lo marca Andola. Echala afuera. Es de Aguada. Cinco. Cinco. Le queda a Aguada para tirar. Cuatro triples de los catorce puntos que lleva Malvin. Qué barbaridad. Cuatro de nueve. Lleva catorce puntos y dos se fueron de triples. Pereira. Smith. Adentro Demian. Hasta el fondo. Mirá cómo pasó. Erró. Corrigen. Para mí Philly, ¿eh? Sí. Manotazo de Philly. Catorce a doce. Uno cuarenta para jugar. Ataca Malvin. Tempil. A Camp. Se levanta. Camp corto. Erra. Smith. La tiene Aguada. Viene Smith. ¿Qué va a hacer? Frenó. Philly. Peligro. Philly. Erra. Baja. Atila. Esa es la que más le gusta a Philly. Sí. Aparte lo venía trayendo solo porque estaba Camp pero no estaba con la marca de él. El que estaba hundido era Atila. Cabot. Un minuto 10 para jugar en el primer cuarto. Malvin arriba. Catorce a doce. A Camp. Atila. Contra Philly. Atila. Va Atila que mal tiró. Pelea Atila. Favo ahora de Pereira. Para mí de Pereira. Taibo. Sí. La primera. Segunda de su equipo. Y se viene la primera variante de Malvin. Súber bien en la cancha. Le están haciendo llegar la bola a Atila. Pero lo defiende bien Philly. Philly es grande también. Le pone los brazos arriba. Y no lo deja tirar cómodo a Atila Paso. Hay cambios. Mino. Súber bien. Se va Camp. Sí. Poca variantes ahora. Viene Malvin. Cabot al Nico. Vamos. Y sabe que no le puede dar en el metro. Juegan atrás con Súber bien. Y abierta para Cabot. Ataca Faudet. Faudet Demi. Faudet Demi. Claro. Muy bien el árbitro. Faudet Demi. Primera. Tercera de Aguada. Juega Malvin. 51 quedó. Ganando por un doble la playa. Bajo el score. 14 a 12. Pelota para Juan. Ahí va el Pitu. La pide el Nico. Recibió. Pico para el gol. Viene Mazzarino. Empuja. Dicen que no. Tira y erra. Smith y Pau de Mazzarino. Smith y Pau de Mazzarino que se queja peinado. Sí, sí. Entró algo desprolijo en esa penetración Mazzarino. Inclusive no queda con forma. Queda con bronca. Ahí va con Mabosi. Mabosi que se tira intentando sacar la falta ofensiva que para mí no existe. Y después la falta es clara en el rebote. Para la penetración que hace y el esfuerzo que hizo termina tirando, yo diría cómodo, pero falló. Viene Demian, deja mal atrás para Smith. La recupere igual a Guada. Smith y la pelota para Demian. Ataca a Guada. Se convierte en pasta. Si hay triple pasa. El mono para pasar. El mono para pasar. Pa, pa, pa. Triple de Aguada. Si hay triple pasa. Y pasó, señores. Sí, primera vez que logra desde afuera a Babosi quedar suelto para un tiro exterior. Y ahora viene Malvin. Santillo la trae. A Mazarino. Marca a Babosi. Arranca el Nico otra vez. Fado del mono. Primera. Quedan colectivas al lado. La podía dar. La dio. 9 con 3. Un cuarto entero con el extranjero afuera. Maguire. Y el otro extranjero afuera en este momento. Entero y cuarto no. Se viene Maguire. Está bien. No es seguro. Escúcheme. O se vale la contra de ustedes nomás. Escúcheme. Solo para. Pero algo. Algo. Algo está diciendo. Estamos jugando una final. Y Maguire está 68 el primer cuarto. Tiene Mazarino. Se va el tiempo. 7, 6, 5. Y ahora Superbiel. Pasaron falta. Dicen que no. Superbiel tira y erra. Pelea Philly. Schmidt. Ganó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Señores. Termina el primero. Aguada por mínima. 15 a 14. Tamorini. Bueno, Pablo. De lo planificado. ¿Qué te dejó el primer cuarto? Nada. Creo que estamos bien en la defensa. Nos falta mover un poco más la pelota en ataque. En ataque fue importante haber encontrado también el lanzamiento exterior. Con los tres chicos tuviste esa posibilidad. Sí, es el juego en realidad, no los tres chicos. Gracias, Pablo. Pausa, pausa, por favor. Amigos, nos vamos para el segundo cuarto de la noche. Aguada por uno. 15 a 14. Atención que llegamos a la séptima final, señores. Estos nenes están dejando todo hace siete partidos. Y para eso tienen Gatorade. El liderazador que los ayuda a rendir al máximo. Gatorade Huizana. Sí, y yo creo que termina Aguada arriba, producto de cómo reacciona. Mete un parcial en los últimos minutos de 9 a 3. Había un momento donde había sacado ventaja a puro triple. Cuatro Malvin. Pero después, claro, erró mucho Atila. Atila termina sin la posibilidad de desnivelar en el poste bajo. Cero de cuatro en dobles para él. Entonces Malvin le hizo llegar la bola, pero Atila no rindió. Sí, y otro de los temas. No tiró libre, no fue a la línea Malvin. Cargó, pero no fue efectivo. Lo salvaron los triples a Malvin. El buen trabajo defensivo también. Hoy defendieron bien sobre Demi. Señores, la mejor y mayor cobertura de la Copa del Mundo FIFA 2018. La tenés solo en DirecTV. Suscribite ya al 0800 1869 con un 50% de descuento con tarjeta de crédito Visa. DirecTV, sponsor oficial de la Liga Uruguaya de Basketball. Y ahí vamos para el segundo cuarto de la noche a Tacahuana. La pelota la tiene Babosi. El juego vendrá para Philly. Babosi cambia por acá para Demian. A la cortina Smith. Juegan para Smith. Busca. Se arrima. No tira. Philly. Tres. Dos. Hay que tirar. Tiro muy mal. Qué bien marcó Malvin. Es de Aguada. Atento Taigo. Gol de lo absoluto el primero. Seis puntos para Camp en Malvin. Cuatro Philly, cuatro Smith en Aguada. Gracias. Viene Santizo. Apoya a Cabot. Se mueve Maguire. Cambia de mano. Juega bien adentro. Atila está. Atila está a falta. Mirá. Bien hecho. Eso es un foul. Otra vez bien hecho. Atila va a hablar. Sí, me quedo igual con la jugada de Maguire. Muy buena. Notable el pase de pique que mete. Cómo se saca las marcas de arriba y lo deja solo. Y después la falta bien hecha para un Atila que hasta ahora le llega la bola, pero no aprovecha. Perfecto. Ahí lo buscaron de muy buena manera. Primero libre de Atila en el partido. A ver, a ver, Atila. Erra uno. Cómo estamos en libres. Había errado dos Smith. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Dos de cuatro Aguada. Cero de uno Malvin. Viene Atila, otro. Puede empatar Malvin. Viene. Y empató nomás la playa. 15 iguales, señores. Smith, Philly. Demian. Aguada, atacando para pasar. A ver qué hace Demian. No hay nadie. Viene adentro a Philly. Peligro. Philly. Erró Smith. Lucha. Mirá lo que es eso. Salto. No, no sé. No, no. La verdad que no sé. No, yo no sé si es ahí. Muy rápido para dar. Salto. Pelota de Malvin. ¿Qué vieron? Está al lado, Alberto. Él la está viendo. Queda trabada ahí entre el brazo y el lecho. La capa parece el lecho. Diga, a mí me parece que sí. Sí, está bien, sí. Lo que pasa es que, claro, el mid es el que le atardea ganando. Pero lo traba bien McQuarrie con un solo brazo. Sí, brazo derecho. Alberto Semino Barriola. Salió Smith en aguada. Bien. Gracias, Salo. La tiene Santizo, 15 iguales. Pelota para Cabot. A Maguire. Marca Barriola. Levanta el pique. Maguire tiene que pasar. Y ahora Fau de ataque. Atila. La segunda. Yo vi malo. Maguire levantó el pique. No, no, no. Qué vilo. Bueno, segunda en ataque de Atila. A ver. Cabot. Viejo. ¿Cuánto paso Dios? No es el paso cero famoso. ¿Cuánto paso Dios? Sigue. No es el paso cero famoso. Viene Babosi. Marcado fue a Demian. Malvin marca muerte. Ataca a Aguada. Demian. A Philly. Man a mano. Se arrima. Busca. Gira. Tira. De Aguada. Philly más que Atila hasta acá. Sí, sin duda. Ahí hay una diferencia que yo diría hasta ahora en la pareja de extranjeros. Campa había emparejado algo en el arranque. Pero ahora más cerca del aro, más fundamento para los de Aguada. Un doble arriba. Aguada viene Malvin. Atila. Pide Santizo que recibe. Babosi con él. Se movió Atila. Viene con la pelota Santizo. Tiene que tirar. Pero lo marca el mona notable. Siga. Viene Aguada Pereira. Es el mono. El mono de izquierda. El mono. ¡Gol! Golazo. Minuto de Malvin. Golazo de Aguada. Saca cuatro minutos. Quedó lesionado Superbien. Atención en el tobillo. Ahora el pájaro García. Antes del minuto de López queda lesionado Marcel Superbien. Ahí lo ve el médico. Pausa. Amigos, está ganando Aguada por cuatro. Viene Malvin. Qué energía que tienen estos jugadores. Están imparables. Se ve que toman coledes, con aprones. Toda la fuerza y energía de la mejor chocolatada. Y ataca Malvin. Maguay. Cruza la mitad de la cancha del americano. Maguay suelta mal. Va a robar Pereira. Ganó Maguay. La tiene Dominique. Cruza. Consume segundos. Le quedan seis. Viene Maguay. Ahí va Maguay contra todo. La jugó muy mal. Maguay. Lucha Atila. Está. Mirá qué gol salió. Mirá qué gol que le salió a Malvin. Muy ya. Sí. Increíble. Cruzó la cancha. Le quedaban siete segundos para atacar. Tenía que ir hacia adentro. Terminó tirando desprolijo. Pero rebote ofensivo de Atila. Y ahora Demian. ¡Papá! ¡Papá! ¡Triple de Aguada! Primera defensa que va Maguay sobre Demian. Le da la distancia necesaria el triple del capitán. Y ahora Mazzarino con Atila. Todos buscan a Atila. Falta. Todos buscan a Atila. Fácil de Philly. La primera. Yo veo una intención de Lídera de todo Malvin. De buscar a Atila como de lugar. Sí. Lo han buscado abajo para jugar semana a mano contra Philly. Ahora está perdido más de lo que ganó. Y ahora qué pasó. Juego de Barriola. Barriola levanta la mano. Alberto. Diga. Cuando están atendiendo a su berbiel. Visibles muestras de dolor en su tobillo izquierdo. Cuando suben. El tobillo es derecho o izquierdo. Bueno, ¿qué hizo Malvin? Que me perdí algo, eh. Triple de Cabot. De Cabot. Brutal. Está viendo la repe. Otro triple para Malvin. Federico. Sí. Y es importante que hoy Cabot se está soltando más a nivel de ataque en el equipo de Malvin. En un partido que sigue parejo. Por más que había arrancado mejor Aguada el segundo cuarto. Viene Maguada. Viene Maguada. Demian. Allá. Philly. Philly. Abajo el aro. Tocó a Barriola. Erró. Y erró el penal Barriola. Maguada. Sube la pelota Maguada. Ataca Malvin para empatar. Si hay triple pasa. Se mueve Maguada. Atila. Peliro. Contra Philly. Atila. Busca. Sube. Erró. Uy, qué penal. Erró. Eso no lo puede errar Atila, eh. Está haciendo todo bien menor la combinación de la jugada. Pero le están dando todo a Atila, eh. Viene Demian. La apertura para Barriola. Va Barriola. Erra. Rebote largo Demian. Brutal rebote Demian. Busca Philly. La van a sacar. Philly con ella. Paso retirada. Y camina. No vale. Camina. Correcto. Camina Philly. Camina Philly. En el paso retirada. Fue demasiado. Sí. Lo dio. Lo pitó. El árbitro. Acomoda la defensa. Inmediatamente manda a rescambio. El técnico del hechicero Fernando Cabrera. Vuelve Smith. Sale Philly. Acá vuelve Santizo. Y se fue Atila. Se mueven las piezas, Guizá. Sí. Va a jugar Camp con Maguire adentro. Un equipo de chicos, ¿verdad? De Malvin en el perímetro. Viene Santizo. Ataca a Malvin. Gana Guada por un doble. El toque para Maguire que frena. Ahora sí levantó el pique. Dejó para Santizo. Va contra todo. Falta. Falta y libre. Le dan libres a Malvin. Santizo en la línea. ¿Faude Barriola? Sí. La segunda. Ahí está Juan. Quedan colectivas aguadas. Quedaba complicado Santizo. Pero hoy falta. Y tiene libres otra vez Malvin. Con menos centímetros en cancha. Buscando intensidad en defensa. Erra Juan, el primero y otro. 5'20. Sigue este, señores. Para el primer tiempo. Aguada 22, Malvin 20. Segundo. Ahora sí. 22 a 21. Gana Guada. Babosi. Barriola. Pereira. Demian. Amaga no hay. Adentro. Miguel afuera. Smith. Qué lindo. Más Smith. Qué lindo. Doble de Smith. La movió muy bien Aguada. Sí. Y cuando llega ahí adentro. Yo creo que los jugadores de Aguada tienen una posibilidad. Cerca del aro. Han sido dominantes. Fili y Emel. Sarino. Atacando Malvin. Viene para Maguay. Que lleve a Maguay. Frena Maguay. Pide Santillo. Pide Cabo. Va Maguay de 3. Maguay tiró muy mal. Y se cae. Ni la gana Smith. Siga. Levanta a su compañero. Tiene tiempo para todos. Tiene tiempo para todos. Emel agarró el rebote. Chocó con Babosi. Le dio la mano. Levantaste. Vamos arriba. Le dijo. Un triple arriba. Aguada que va. Babosi. Cortina. El jugador Barriola. El mono con izquierda. El mono con suelta. Peligro Pereiras. Adentro. Asbitt. Asbitt. Erró. Pantos. ¿Quién toca? Malvin. Toca Malvin. Protesta Malvin. Qué bien. Sí. Para mí está bien. ¿Cómo lo complica? Aguada otra vez. Si no le toma el rebote. Lo ensucia. Saca la pelota. Como en esta. Iván arriba. Barriola. Con Cam. La mano de Cam. Para mí era que echa la bola afuera. Y acá la pierde otra vez el equipo de Malvin. Pero mirá vos. Abajo el tablero de Demian. Doble, 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 doble. Demian Álvarez. Padecía de Malvin. La perdieron. Recupera. Barriola. Benita y gol de Demian. Pide otro minuto Malvin. 26 a Aguada. 21 a Aguada. Minuto por favor. Logró sacar 5 de ventaja Aguada. Tamborini. ¿Qué pasa con el amigo Superbiel? Usted que está cerca. ¿Tiene algún dato? Mirá. Vino el pájaro. Habló con el chato. Creo que no va más por el partido de hoy. ¿Dónde está Superbiel? Está en el vestuario. ¿Vestuario? Sí, 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 sí. ¿Pero dónde es la cosa? ¿El tobillo? Me dicen que puede llegar a ser el tendón de Aquiles. Mirá. Pero no me lo confirmaron. Es algo que se me ha quedado por la otra. Bueno, va a chequear, va a chequear. Usted, Salo, que escucha por el lado de Aguada. Todo tranquilidad. Mucho nerviosismo y a veces se festeja más la defensa en la zona de la pintura que un doble de Aguada. Acá viene con la pelota Mazarino. Arranca el Nico. Frena para llampiar. Frena para llampiar. Mazarino. Otro triple más. Se alimenta de puro papapá. Malvin no sabe comer otra cosa. Sí, y el partido está marcado. Aguada en la pintura. Malvin y el perímetro. Por ahora se ha dado así estos primeros, yo diría, 14 minutos de partido. Viene Demian. Prepáreme los triples de uno y otro. Arranca Demian. Escapa. Va hasta el fondo Demian. Faleció Fav. Faleció Fav. Claro. Fav. Y Dan Gol. Dan Gol. Dan Gol. Dan Gol. Antes pareció Fav. ¿Quién digo? De Maguire. ¿La red de quién es el campo? La pide ver. No, del Nimo Maguire. Maguire es el que salta y toca la red. Bueno, gol de Maguire que dice que no. A ver qué dicen los comentaristas. Yo vi una mano de Maguire en la red. Bueno, eso es claro que sí. Y era cuando la pelota estaba picando arriba, ¿no? Buena tensión. Aguada por cuatro. 28 a 24. 3.35 para jugar. Me iba a decir los triples usted, Taibo. Malvin, excelente. 6 de 12. 50% de acierto. 2 de 6 para el equipo de Aguada. Bueno, la diferencia está en la cantidad, ¿no? Está bien en el porcentaje. Claro. Y Mazzarino, si le das el metro, te vacuna, ¿eh? Te pone la antibiólica, la antitetánica, todas. Te pone todas juntas. Lo validaron el doble. Validaron el doble, gracias. 28 a 24, ganan Aguada. Va Malvin. El Pitu la sube. Se mueve el Nico. Recibe el Mazzarino. Cortinando Camp. Pasó Mazzarino a los dos. Abrió a Santizo. 9, 8. Ataca Malvin. Hay que buscar. 6, 5. Demoran. Acampa adentro. Peligro. Camp viene. Se levanta. Camp. Mirá. Golazo de Malvin. Gran pase esta vez de Paracan. Sí, ahí lo buscaron bien. Sacó ventaja física. Sobre Barriga. El mono. El mono. Lo llevan. Abrieron. A Demian. A Demian. Corto para Smith. Gran rebote. Y otra vez Demian. A Smith. La toca Smith, ¿eh? No. Sí, sí. La tocó Smith. El desca primero a Santizo, ¿no? Después a Smith. No, no. La toca a Smith. La toca Santizo, dicen los jueces. Guizá. Sí, cómo sigue ganando el rebote de ataque a Aguada Malvin, ¿no? Ahí hay un déficit de Malvin que no puede con la actitud de ir en esas pelotas divididas de Aguada. El juego al mono. No, no, no. Erró. Camp. Domina Malvin. Si convierte puede empatar. Y si hay triple puede pasar. Dos minutos con 35. Mazzarino pica, frena Maga. Buscan a Camp adentro otra vez contra Barriola. La bala robar, la robaron. Se durmió Camp. Barriola. Demian. 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 Barriola. Viene Miguel. Retrocede. Quedan 12. Y ahora el mono. Pide Smith. Va el mono. Abrió a Miguel. Atacó. Miguel. Fa de ataque. Notable Mazzarino. Cómo se posiciona. Para mí indiscutible. Claro. Sobre todo cuando Barriola había amagado, había sacado de arriba a Maguire. Había hecho lo más difícil. Pero después está algo. En el momento que vos te frenás, lográs un tiro cómodo. O seguís buscando la parte física. Y ahí es donde Mazzarino ajusta a Barriola y también chocando con él. Vuelve Philly. Perfecto. Lo de Mazzarino da el paso adelante para cerrar. Bien cobrada la ofensiva. La tercera de Barriola. Aparte como que hubiera adivinado. Porque al soltar se deja solo abajo el lado a Demian. Pero él como que adivina el movimiento de Barriola y ahí se produce la falla. Si llega a descargar Barriola un instante antes, el gol de Demian solo. Acá viene el Nico. Ahí viene el Nico. Pasa mal. Pasa mal. Robo Demian. Ataca Álvarez. Babosi. Álvarez. Babosi. ¿Quién tira? Nadie. Bien aguada. Ganá por un doble. La sacan. A Pereira. Va a atacar. Descargó Philly. Peligro Philly. Erró. Smith. Y arroba Malvin. Cabot. 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 Pasó. 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 Minuto. Pasó. 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 Malvin. Malvin. Cabot. Cabot. Tremendo Margo. Séptimo triple de Malvin. En el primer tiempo 29. La playa 28. Aguada. Minuto. Minuto y voy. ¡Voy! ¡Voy! Amigos, ahora gana Malvin por mínima. Es brutal el primer tiempo en triples de Malvin. De 29 puntos que tiene el record, 21 de triples peinado. Exacto, es el arma que ha tenido Malvin. Un 8 a 2 pone Malvin después del minuto de tiempo de López cuando había abierto 5 de ventaja a Guadá. ¡Qué noche de triples, Huizá! Y la mejor noticia para Malvin, liberados, Mazarin y Cabot. O sea, los jugadores que Aguada había logrado descender en rendimiento, sacarlos del juego, hoy un Jalvin logró darles con mucha coordina alta saliendo, generando el pick and roll y han encontrado la posibilidad de tomar los tiros. ¿Cómo es la cosa con Mazarin? Arranca el mono, va hasta abajo el mono, va hasta abajo el mono. ¡Es gol de Aguada! ¿Qué pasa? ¿Cómo es la cosa con Mazarin o con la falta? Segunda. ¡Pazó Aguada! 30-29, último minuto. Juego que va para Mazarin, lo marca el mono. Mazarin abre el juego a Maguay, que ataca a mano izquierda. Maguay, mano izquierda. ¡Eso! 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 Lo que Malvin precisa, el señor Maguay. ¡Bárbara la jugada en una penetración larga con mano izquierda, se apoya en el cristal, aparece Maguay. Y ahora se alternan en el comando del score. Uno arriba, Malvin viene Demia, muy entreverado para Smith. ¿Qué pasó? Hay una falta. De Santizo, creo. Hay una falta más. De Santizo, sí señor, es la segunda. Bueno, hay mucha gente viendo el partido, quiere mandar un saludo al amigo Mauro Correa, que está palpitando con la final del básquetbol uruguayo, señores. Desde aquí, desde el palacio, con mucho cariño. La pelota la juega Aguada. Ahí la roba, mirá vos Marquitos. Se viene otra vez Pomoli, hasta abajo Pomoli. Se tragó Laro, se tragó Laro. Y afuera va a sacar Malvin. Pide a Pomoli. ¿Qué vio? Yo no vi nada, Alberto. La verdad que de acá no vi nada. Dejó la sensación de comerse Laro, ¿no? ¿Qué vio Gusán? Le faltó sensibilidad para que la muñeca quiebre y entre. Viene Malvin Santizo, cabot. Muy buen primer tiempo Marcos. Se acaba. 27. 25. Y va Marcos. Y va Marcos a Rofeo. Ahora Smith. Frena. Cruza. Abogina. La marcan. Ademina. Aguada viene, 10 segundos quedan. Tiene una falta para dar Malvin. Y hay fau y la da. La da Pomoli. Primera. 9 con 2. Malvin por 1. Tiene un minuto de 8. Y lo pide. Minuto de Aguada. 3-1. 3-0 Malvin. Sacará Aguada. Bien, amigos. 9 segundos, 2 décimas para que termine el primer tiempo. 31 para Malvin. 30 para Aguada. Busca ganar Aguada la primera mitad. Sacará en ataque. Ahí vienen. Smith. Apertura Demian. Pide Philly. Solo no hay. Está cerré. Se engancha. Viene Demian. Va a tirar. Tiró Demian. Erró. Rebote es varios. Smith. Maguad. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Malvin. Malvin. El primer tiempo por mínima. Malvin. 31 a Aguada. 30. Bajo el score. ¿Quién está conmigo? Salo. Estoy con Marcos Cabot. Bueno, Marcos. Lo primero. Golpe ahí en el brazo, ¿no? Una cañón. Es así. Va a ser, Javier. Muy físico. Pasa nada. Bueno. Bueno, bienvenido. Apareció el tiro exterior, pero ustedes también. Sí, sí. Generalmente estábamos teniendo malos inicios cuando perdíamos. Era un factor a corregir. Hicimos hincapié en eso. Estamos en un partido cerrado como queremos. ¿Hablaron algo de qué pasó con Marcelo? ¿Todavía no se enteraron o no saben qué pasó con él? No sé nada. Bueno. Saludos, Marcos. Saludos, Marcos. Bien, señores. Pausa. Gana Malvin por mínima. 31 a 37. Triple metió Malvin. Todo dicho, ¿no? Pausa y viene el triplazo de Macromercado. Ya estamos de vuelta en el Palacio Peñarol. Victoria de Malvin por uno, Sabraguá. 31 a 30 goleadores del partido hasta ahora, Juan Pablo Taibo. Por el lado de Malvin, 11 puntos para Cabot. Es el goleador que tiene la noche hasta el momento en Aguada. 9, los de Demian Álvarez. Gracias, Juan Pablo. Me voy con el otro Juan Pablo que averiguó. Bueno, confirmado. Se rompió el tendón de Aquiles Marcelo Suberviel. Le acaban de hacer una ecografía particular. Salió de la cancha, le hicieron la ecografía. Confirmaron, constataron la lesión. De hecho, Suberviel está volviendo ahora para observar el segundo tiempo del partido aquí en el Palacio Peñarol. Hablé con el Pájaro García de un tiempo estimativo de recuperación. Me dice que depende de la operación, si se hace o no. Pero están hablando de unos 5 a 7 meses de recuperación las que demanda esta rotura, reitero, del tendón de Aquiles izquierdo por parte del jugador. Bueno, un saludo enorme para Marcelo Suberviel, que además este año había tenido la citación para la selección, para la preselección de Marcelo Signorelli. Sí, más allá de la baja de Malvin para hoy, el tema de él, ¿no? La operación y el tiempo de estar afuera. Y aparte tenía un contrato en Puerto Rico, ¿no? En Capitán y Adresivo, Fede. Exactamente. Bueno, una muy mala noticia. Aparte, nada peor que perderse el final de la temporada. Bueno, no hace falta que nos adheramos como corresponde, señores, a esto que acaban de mencionar. Nos adherimos, como dice Federico, como dice Carlos, lo que le pasó a Marcelo Suberviel. No se lo deseamos a nadie. Bueno, pero son cosas que pueden ocurrir en el deporte y ha ocurrido. Rompió Guada, rompe Malvin. Está ganando Malvin por mínima. 3-1, 3-0 el score. Y de alguna manera uno puede decir que esto, con Diego García afuera y ahora Suberviela afuera, como que se empareja. Lamentablemente lo de Diego es suspensión, lo de Marcel lesión. Insistimos, pronta recuperación para un buen jugador del equipo de Madrid. Bueno, ahí está Babos y Pereiras. Smith, Philly y Demian. Cabota, Tila, Mazzarino. Camp y Santizo, señoras, señores. Hay juego en el palacio, está en marcha. El segundo tiempo de la noche la tiene el mono. Maneja la pelota en la base el mono. Busca a Smith, no hay. Viene a Demian. Lo controla Santizo, arranca Demian. Pasó a Philly. Philly, peligro, Philly, peligro, Philly, peligro. Pa, pa, pa. Triple para Guadal. Y se va a Camp a ayudar ahí en ese pick and roll. Y queda demasiado lejos después a Tila para venir de abajo. Triple de Philly. Pero no podés dejar a Philly. Vos no podés cambiar de hombre ni le ayudas a nadie. Exactamente. Yo creo que es un error de lectura del defensa. Sobre todo sabiendo quién tiene la pelota en la mano. Y el porcentaje de acierto de Philly en el tiro largo. Y ahora en boca Mazzarino para empatar. 33 iguales. Juega Demian, viene Demian, ataca Demian, suelta a Smith, pasa mal, roba Camp bien. Camp juega para Cabot. Ataca con ventaja Malvin. Cabot clavó el freno. Tira, erra. Pero va Mazzarino. Y el Nico domina. Y el Nico escapa y va a atacar el Nico. Ataca. Doble para Malvin. 35 a 33. Mazzarino ahora. Que lleva cuánto, por favor. 10 puntos. Viene Pereiras. A Demian. Grande Mazzarino. Camp, gran pase. Atila hundida. Un doble, señores Malvin. Philly. Pereira. Philly. Pereira. Pide Smith. Marca Atila. Viene para Smith. Pide en foul. Arranca Smith. Se pone espalda. Va a girar a Mara. No puede girar. Tiene que sacarla. Ahí tiró muy mal. A Rosa. Fue el tiempo. Siga. Atila. Esta vez lo marcaron bien. Esta vez lo marcaron bien. Un doble, Malvin. Santizo al Nico. El Nico pasó. Pau de Philly, número. Segunda de Philly. Juega Mazzarino, que está metidazo en el partido. Sí, y esa es la mejor noticia para Malvin, ¿no? Que Mazzarino está leyendo todos los detalles. Que no solo ha logrado salir de las cortinas porque está evitándolas. Que aparte está buscando falta, como esta de Philly la provoca a él. Viene Santizo, ataca a Malvin. Arranca el pito. Lo sacaron, lo sacaron. Fau de Demia. Fau de Demia cayó Santizo. Sos libre. El servicio integral de cuidado de beneficia para que los más grandes de la familia estén siempre seguros y acompañados. Vamos, informate por el 081911 o en beneficia.com.ui. Taibo, ¿qué iba a decir usted? ¿Qué fue la tercera falta de Demia Nálvarez? Viene Santizo. Libre para Malvin. Erra uno más. Se maldice el mismo. ¿Cuánto? Tiró dos y... Uno de tres. Tiró tres. Y ahí metió uno solo. Viene otro el pito. A ver. Ahora sí. 38 a 35. Logra sacar tres de ventaja Malvin. Abozi. Marca acabó. Abozi. Fau de Cabo. Número. Primera. Viene Aguada. Viene. La máxima de todas de Aguada. ¿De cuánto fue peinado, por favor? Cinco. La máxima de todas de Malvin. ¿Cuánto fue, por favor? ¿Esta puede ser? Cinco, si no me equivoco. Cinco. Cinco en el arranque. Once-seis. Gracias. Viene Pereira. A Fili. Marca Cam. Se arrima a Fili. Lo doblan a Fili. Peligro. Pereira. Va a atacar Pereira. Se fue el tiempo. Qué mal le dio a Aguada, eh. Qué mal le dio a Aguada el tiempo de juego. Pero qué bien que defiende Malvin. Con qué intensidad le ha generado problemas. Aguada hoy no ha podido tirar como. Ha defendido muy bien, eh. Sí, sobre todo tiene otra vez atado a Babosi, ¿no? Que es muy importante. Ahí hay una muy buena defensa de Cabot. Viene Mazarino. Ataca y pica para el gol. Mazarino va muy forzado. Erró. Está solo Atila. Mirá lo que salió. ¿Cómo se computa eso? Me pregunto. No me diga que pase. Dígame rebote. Tiro errado. Dígame rebote y gol. Rebote y gol. Gracias. Le agradezco. Fili pasó Malvin por cinco. Viene Pereira. Ataca hasta el fondo. Lo frenaron. El abrido para Smith y a Fili. Fili con Cabot. Fáil Cabot que empuja. De Cabot que va hacia adelante. Sí, que debió evitarlo porque ya lo tenía Fili. Con cinco segundos nada más como para manovar. Y él estaba bien arriba. Acá lo encuentra, eh. Una jugada donde... Yo creo que también está pisando afuera o no. No, 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 no. Qué equilibrio que hace Fede, eh. Va al pie por la anilla pero no apoya. Smith para Babosi. Busca descontar a Guada que pierde por cinco. Mejor Malvin ahora. Arranca Demian contra Santizo. Demian erró. Pelea Demian. Ganó su rebote. Va a atacar Demian. A Smith. ¿Quién toca? Toca a Tira. Sí, para mí sí. Protesta. Todo Malvin. Peinado. Dice que toca a Tira. Malvin dice que toca a Smith. Y ahora la juega mal. Se equivoca a Smith. Cortó, señores. Babosi. Smith se la puso donde no fue Babosi. Justamente al revés. Sí, y desde la defensa Malvin. Y sobre todo con Mazzarino en ataque. Empieza a quedar la primera ventaja en este tercer cuarto. Ahí viene Mazzarino. Tocó Pereiras afuera. Falta. Falta de Federico la segunda. Tercera de Aguada. Creo que es el momento que tiene que aprovechar Malvin. No me parece que es el momento más de prolijo de Aguada. Con mayores problemas en ataque. Cuatro minutos del segundo tiempo. Y gana por cinco Malvin. Atila con Marcos. Pide Mazzarino. No recibió para pasar. Suéate. Ahí apareció Godín. Godín. La saca el gol. Abión para Malvin. Qué bien que está saliendo de la cortina Mazzarino para poder jugar el pick and roll. La descargas permanente para Tila. Lo hace notable en este tercer cuarto. Viene otra vez Malvin, Juan. Busca el alnico. No hay vino para Camp. Ataca Camp. Frena Camp. Soltó a Santizo. Tiró muy mal. ¿Por qué se apuró tanto? Me pregunto. La tiene Babosi. Dígame. Para mí se quedó con esa apresura. Ahí viene el mono. El mono a Philly. Philly allá a Pereiras. Busca a Pereiras. Se encuentra en el mono. Smith la pide a los gritos. El mono la tiene con Philly. Se retira para el tiro y erra para el fondo. ¿Ataque? No. De la defensa. De la defensa. ¿Quién? Si es de Santizo, es la tercera. Tercera de Santizo. Santizo. Puede ser medio lógico, ¿no? Porque la verdad había ventaja. No iba a ser falta ofensiva en mid. Teniendo que saltear con Santizo, ¿no? En un rebote. Por descarte, la falta de la de Santizo. Viene Aguada, que no la mete. 40-35. 40-35. A ver ahora. Gana Malvin. Philly. Contra Camp. Se arrima Philly. Gira para el mono. No hay tiro. Jugaron para Demian. Hasta abajo con Smith. De robo. Corrige. Golazo. Golazo en segunda. Oportunidad para Smith. Sí. Tapó a Atila. O por lo menos lo hizo tirar incómodo. Pero corrigió a Smith. Una pelota arriba a Malvin. 40-37. La tira y cabot. Cambia por Amazadino. Adentro Atila. Adentro Atila. Fahad. Fahad de Philly. Trabaja muy bien. Malvin con Atila. Después está en Atila el tema. Pero que ha habido deliberadamente una intención de jugar. Tota en la noche con Atila. Ha habido. Después podrá meter. Errar. Sacar faltas. Esta es una muestra clara. Sí. Y aparte va cargando al equipo rival. En colectivas. En algunas personales. Y creo que Atila ha ido creciendo también. En poder ya definir de otra manera. Y si no logra definir él. Pueda revertir la bola para que aparezca alguno de los tiradores. Por Moli y por Santizo. La variante Malvin. También en Aguada. La Huel Santos. Fue la tercera falta de Philly. Nahuel por Demian. Viene Atila para Malvin. Gana por tres. Tenfield en el aire. Atila adentro. Cuatro señores. Viene Atila. Segundo libre de Atila. Paso para Malvin. Que gana por cuatro. Los dos. Los dos de Atila. Cinco arriba de la playa. Sí. Un solo libre de Atila. Importante. Ha crecido mucho en el partido. Genera. A partir de él. Y acá viene. Otra vez para buscar a Aguada. Pero antes falta. De abajo. De Pommoli. Antes contra Philly. No de Atila. Es de Atila Pasos. Y es la tercera. Se viene Macuada. No es justamente Malvin. Colectiva para Malvin. Y se va a Pommoli. Yo creo que Atila le tira la cadera hacia adelante. Para tratar de expulsarlo a Philly. Para empujarlo fuera de la zona. Yo no veo. Yo no veo a Fabio Atila. Así nomás se los digo. Al revés. Me parece que le saca el cuerpo justamente para no faulear. Pero. Vuelve Demian. Viene Demian. Se va a Santos. Así es. Bueno está ganando señores. Malvin por 5. Y ahora que Advertén lleva los cánticos. Sí. Cambió del otro día a hoy el tema de los insultos. Partido anterior. No pasó nada. Ahora se desubican los de Malvin. En insultos. Bueno tiene libre Malvin. Perdón. Aguada con Philly. 4 con 53 para jugar. Nada dicho en el Palacio señores. Philly con 2. El primero. Viene. Y pone. 4 de la diferencia. 42 malvin. 38. Aguada. Tenfield para todos ustedes desde el Palacio del Mundo. A través de BTB. Viene Philly. Absolutamente a casa llena. Se juega. Viene Philly. Y peca los dos. Sigue siendo una bola de la diferencia. La diferencia es una pelota. Malvin sin triples hasta ahora en este cuarto. Ha trabajado bien con inteligencia. Jugando más cerca del aro. Sí. Trata sobre todo de generar faltas. De buscar más ofensivas largas. Y de encontrar la posibilidad de trabajar cerca del aro. Ahí va Mazzarino. Lo marcaron bien. Siga. Mazzarino con la pelota. Cortinado por la tira. Le quedan 2. Hay que tirar. Viene Camp. Adentro no vale. Demoró el ataque Malvin. Ahora Camp no ve el aro. Y no tiene noción del tiempo tampoco. Ahí está el tema. Ese es el tema. En el reloj. Viene Aguada. Pereira. Aguada. Se puede colocar a 1 Aguada. Si hay triple puede empatar. Arranca Demian. Escapó bien. Tiró. Doble para Aguada. Se pone a 1. Demian lleva cuánto por favor. 11. Lo precisaba Demian este doble. Lo precisaba Aguada también. Maguire. Maguire. La tiene Dominic. A Marcos. Cortinan a Marcos. Se escapa. Va hasta el fondo. Toca atrás. Hay falta. Dicen que no. Dicen que sí. Dicen que sí. ¿Qué pasó? No, no. Todo pelota. El tema es que. Fuera. Están dando. No están dando fau. No, no. Están dando fuera. Están dando fuera. Por eso. No están dando fau. ¿Qué decía usted Tamorina? Que Smith es todo pelota. El tema es. No sé si no rosa Atila. Pero fue todo pelota. Viene Maguire para jugar. A Mazzarino. Ataca y frena. Adentro con Atila. Y la pierde. Lucha a Kappa. Atila. Y lo marca. Fili. Atrás. A Maguire. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Por usted está. Por usted está. Todo aguada. Un juez da. El otro juez quiere verla. Muy san. Bueno, peinado. Ya expresó lo que siente. Para mí la tiene en la mano. Para usted no vale. Para usted. Fue muy fina. Muy fina. Y está bien que corrijan. Y que vayan con lo más justo. Ahí está la imagen. A ver. El tablero observe. En la mano y se prendió. Para mí no vale. En la mano y se prendió el tablero. Para mí no vale, Wissan. Usted. Sí, el tablero se prende. Hay que ver el tiempo. Bueno, si el tablero se prende porque espiró. Claro, pero el tablero arriba todavía es como que te vienen corriendo las décimas, ¿no? No sé. Pero está bien. Hay que guiarse, entonces. Si se prende el tablero todo rojo y está en la mano. Ahí están los jueces. Mirá qué linda. Qué linda toma. Ahí prendido, ¿no? No, no. Digo, un juego cubriendo al otro. A ver. A ver qué dice Sánchez. No vale. Pero si hay falta y son libres. Hay falta y son libres. Que hay falta antes sobre Maguire. Por eso van a ser libres. Quedamos mudo. El FAU es abajo antes de que abajo. Cuando estaba en el doble ritmo es el FAU. Por eso es antes de que expiraran los 24. Mete Maguire. Protesta Cabrera en la mesa. El técnico Agua. Sacó un doble. ¿Está bien lo que digo? Sí, está bien. Viene Maguire. Los dos. Tres puntos arriba. Malvin. 3'44 para jugar. Peneiras. Viene Aguada. Demian. Pide Philly a Peneiras. A Peneiras. A Philly. Va a atacar. Juga abierto. Al mono. Pasó para el doble. Para el doble. Doble Aguada. Babosi lo hizo. Federico. Pique. Y James Jotalar igual. Maguire. Lo marcan. Adentro. A Camp. A Camp. Empuja el ataque. Es de Aguada. Dígame. Primera de Camp. Es muy bueno lo que hace Maguire. Pero. Es flojo otra vez la. El cierre de la jugada de Camp. ¿No? En este momento. Malvin sin Atila. Da. Bueno. La ventaja sobre todo defensiva. Ah. Lo va. Lo va a buscar en Mier. Claro. O sea. Pero está bien lo que hace en Mier. Bueno. Viene Aguada. Viene. Peneiras. Demian. Ataca Aguada. Que pierde por uno. Philly para pasar. Philly para pasar. Giró para el gol. Tiró como pudo. Doble y pasó. Doble y pasó Aguada. Philly. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero lo hizo Carlos. Un golazo. Aprovechó la diferencia de estatura. De kilos con Maguire. Viene Mazzarino. Coordinando a Pomoli. Mazzarino con ella. Smith que lo marca. Juega Camp. Ataca Camp. Relotó. Y la perdieron. Hay pie de Camp. Es de Aguada. Guizá. Y eso del gozo para Aguada. Que la pelota la tenga Camp. Que maniobre él. Que quiera buscar. Realmente se la lleva puesta. Por muy. Muy poco confiable con la pelota en la mano. Tiene menos maniobra que un ladrón. Sí. Sobre todo. Sobre todo el transporte. De repente tirando a pie firme. Pues ya. Transportando. Dios mío. La tiene Philly. Lo marca Pomoli. Viene Philly por más. Viene Philly. Caminó. Dice que no doble. Doble de Aguada Philly. Está pidiendo caminar López. Yo vi caminar. Está pidiendo caminar López. Bueno. Hay una pausa más. Por favor. Pidió minuto. Malvin. Pasó a Aguada. Por un triple. Bien amigos. Está ganando Aguada. 47 a 44. Para jugar esta gran final. Hay que entrar a la cancha con todo. Pero como yo no puedo hacerlo. Después de este partido le voy a entrar a una milanga. Que me mandaron mis amigos despedidos ya. Mirá eso. Descargá la Ape. Le giro que querés comer. Y listo. Pedido ya. Te llena el corazón. Buya. Qué lindo a esta hora de la noche. Durante el minuto de tiempo. Llegó Marcel Suberviel. Al banco de suplentes del conjunto de Malvin. Ovacionado por su hinchada. Viene Malvin después de su minuto. Pasó a ganar a Aguada por un triple. Tiene Marquitos. Lo corre Federico. Marco frena. Cambia para acá. Va adentro. Pero Atila está. Atila está. Atila está. Gol y fa. Demian. Gol y fa. Demian para mí. Para mí 41. A ver. No. 15. No, no. Y atención que es la cuarta. No, pero no. Sí, le dieron la cuarta de los dos. Para mí es más de Demian. Para mí es de Philly. Para vos de Philly. Sí, sí. Le salta arriba a Philly. Le salta en la espalda. Atila. Qué bien campe en esta. Porque toca como de voleibol de primera para ganar la ventaja. Viene Atila. Viene. Sí, señor. Se empató. Descansa Mazzarino. Viene Santizo. 47 iguales. 1 con 56. Ahora el tercero. ¿Cómo está esto, señores? Smith. El mono. El mono. Abierto. Philly. 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 ¡Pam! 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 ¡Triple! Y Aguada en pareja. Los triples. Taibo, por favor, dígame. 4 de 10 para Aguada. 7 de 16 para Malvin. No empareja, pero rima. Camp. Santizo. Camp. Busca la quinta. Camp. ¡Ah! De zurda. De Camp ahí. Está bien, pero ahí hay lectura de juego. Si te defiende Philly con 4, Philly no va a cambiar ahora una falta. Te va a dejar jugarle. Entonces tiene que Malvin atacarlo por ese lado. Viene Demian. A Smith. Contra Tila viene Smith. Amada. No hay. Smith y la pelota juegan mal. Robó Maguire. Fabio Abobosi. Dejan seguir. Viene Maguire. ¡Gol! ¡Gol de Malvin! Y pasa por uno el placero. De robo y corrida, ¿no? Robo de Maguire. Corrida. Arriba Malvin por uno. El mono. Pasó Malvin. Pasó el mono. Falta. Y ahí libre Paraguada. A ver la anterior, que es aquella de caminar. Esta era la de caminar. Pique. 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 Una maratón. Movió todos los pies. Perdón. ¿Qué vio vos? No. Mueve el izquierdo al final, ¿no? No, no. ¿Qué vio? A mí me deja dudas. No me pareció tan contundente, Alberto. Una maratón. Tira Filiglia. No, perdón. Maguire. Viene el mono. Malvin por uno. Segundo el mono. Sí. Se empató. Usted quería final. Cuarto parejo en último. Sí, sí. Vamos camino a eso. Se le da, eh. Santizo. Sube la pelota a Malvin. Se mueve Kamp. Marquito cortinado. Quedó para Kamp. Sacó el tiro Kamp. Doble para Malvin. Y aparece el zurdo ahora. Sí, aparece Kamp, ¿no? No había tenido momentos claros. Aparece ahora con cuatro puntos consecutivos. Smith. Un doble arriba a Malvin. Pereira, Demian. Contra Maguire. No puede. 9, 8, 7, 6. Demian, Demian forzado. Demian golazo. Golazo, golazo, golazo. 2, 1 y termina. Terminó. Qué valoridad el gol de Demian. Forzadísimo. 53 iguales. Estamos a 10 minutos del campeón. Pero la pregunta es, ¿se definirán estos 10? ¿Dónde voy, por favor? Taibo. No, perdón. Salo. Fernando, se define todo, toda la liga en los próximos 10 minutos. Sí, queda un cuarto, vamos empatado. Lindo final. Este tercer cuarto, ¿controlaste los triples de Malvin? Sí, controlamos algunas cosas, otras no. Pero bueno, ahora a focarse en esto. Bueno, pausa rápidamente. Quedan 10. Nadie se mueve. 53 iguales. ¿Cómo está esto, señoras y señores? Segundo tiempo de la última final. Ya estoy en el último cuarto. Hasta la última gota de sudor cuenta, ¿eh? Por eso Gatorade, el hidratador que ayuda a dejar todo y más. Gatorade con nosotros. Y ya llega la Copa Mundial FIFA 2018. ¿Y cómo querés ver los 64 partidos? Suscribite ya al 0800-1869. Con un 50% de descuento con tarjeta de crédito Visa Direct TV. Sponsor oficial de la Liga Uruguaya de Básquet. Con la Prole, qué energía. Wissang energía, está imparable. Hay varios muchachos imparables. Se ve que toman con Lede, con la Prole. La mejor leche chocolatada de los uruguayos. Con Lede, con la Prole, peinado. También cero azúcar para cuidarse más. Espectacular con la Prole. 10 minutos, ¿no? De acá al cierre va el año. Va el año para los dos de acá al final. Y va a jugar Malvin. Ojo que Philly está afuera, ¿no? Con cuatro Philly afuera. Debería explotarlo Malvin esto. Exacto, pone a Barriola para defender a Kamp. Hay que ver si Malvin logra sacar esa ventaja. Ahí está súper bien en el banco, ¿no? Un abrazo a Marcel. Y ahí está en juego la última, la última instancia del campeonato. Cabot. Arranca Marco Juanico. A Kamp. Adentro. Maguire. Demian con él. Viene Maguire. Ataca para girar. Giró hacia afuera. Tiró. Ahí está Maguire. Como lo precisa Maguire. Sí, y ha aparecido en el juego. Y ha logrado un par de penetraciones. Algún robo. Y ahora posteándose. Viene el mono. Pasó Malvin. Mavosi. Mavosi con la pelota. Pide Barriola. Marco con Batila. Atila. 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 Gol de Aves de Malvin. Qué buen partido. Juega de Atila otra vez. Ahora animándose un tiro que no es el de él. Pone dos puntables. Cuatro Malvin. Arrancó con uno de seis centímetros de cancha. Atila. Lo que creció en el segundo tiempo figura clave. Viene Demian. Aguada ataca. Lo marca Maguire. Pide Smith. Parece foul de Kamp. Dicen que no. Va para Moussi. Le quedan tres para tirar. El mono de frente. El mono de frente. El mono. Pa, 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 pa. El mono. Pa, 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 pa. El mono. El mono. Se pone a uno. Aguada. Hay que tener triple. Hay que tener mano para tirar ese triple. Sirva la posesión. Cómo le sirvió a Aguada. Le da vida otra vez. Viene Kappa adentro. Atila. Es Maguire que la tiene. Marcado por Demian. Viene Maguire. ¿Quién ayuda? Viene Maguire. ¿Quién ayuda? Nadie. Tiró y rompe. Le atila. Galvatila. Brutal. Otro rebote de Atila. Pasos. Y ahora Maguire de tres. Cortísimo. Foul de quién. De tres. Tiro. Foul de tres de Demian. Tres tiros para Maguire. Usted. Cuarta falta de Demian Álvarez. Usted. Bueno. Y ahora dependerá si los termina aprovechando. Lo llega a tocar Demian Álvarez. Cuando parecía que se apuraba. Pero él mismo quería sacar la ventaja. Porque tenía la chance. De acercarse. Y ahí va Demian. Lo termina tocando. Viene Maguire. Adentro uno. Un doble Malvin. Dos más. Más cerca hoy de lo que Malvin fue a buscar. Viene. Dos adentro. Sacó tres. Malvin puede sacar cuatro. Pronto el americano. Y peca los tres. ¿En qué momento, Carlos? En un momento que hay que ponerlos libres. Pone los tres. Maguire se va en la marca de Demian. Y ahora sacó cuatro. Malvin ataca a Guava. Demian. Buscan al mono. No hay. Buscan a Smith. Recibió contra Camp. Ataca a Smith. Quiere sacar más falta. Vino a Barriola. Ataca a Barriola contra varios. Tiró muy mal. Corrige Barriola. Bajolaro para Smith. Derró. Barriola está. Barriola está. Bonifá. ¡Gol! Bonifá para Guava. Miguel desafiando montañas. Ahí abajo. Señores, con gran carácter. Aguada va y busca ahí adentro. El rebote ofensivo. Atacando. A veces cuando la lectura parecía impropia. El pase que genera. Ahí para Smith. Smith termina tirando. Exigido. Erra. Y otra vez Barriola. Cómo se posiciona y saca ese gol y full. Y meta libre. ¿Desde quién fue la mano, por favor? De pasos la cuarta. Ojo con esto. Peinado. Cuatro fil y cuatro pilas. Importante. Fili afuera mirándolo el partido. Mazarino. Arranca a Nicolás. Lo marcan. A Marcos. A Mazarino. Para atacar Mazarino. Amagó y soltó peligro. Está tirado. Foul. De Barriola. Libres. Y ahora Camp con Barriola. ¿Qué pasó? Sí. Foul de Barriola. Sin duda. Y ahí abajo lo falta. La fauna. Son todos finales de verdad. Y sí, Alberto. Ahí va. Allá están los dos. No pasa nada. Entre Barriola y Camp. Barriola se queja de un codo y por eso le va a recriminar a Camp. No hubo. Por lo menos no hubo nada pronunciado, ¿no? No. No se vio nada. Por la imagen. Si pasó algo, no lo vimos. Bueno, ¿qué hizo Atila? ¿Hizo algo? Nada. Va por el primero. Viene uno. Erra. Viene otro. Fue la cuarta de Barriola también, ¿eh? Viene Santizo. A ver, desfile. Dice usted, ¿tá? Y me parece que sí. Viene Atila. Corto también. Y uy, entró. Mirá vos. Entró el segundo. Ojo con este puntito. Huizán que entró pidiendo permiso. Y ahora es un momento donde Atila va a descansar. Y cada vez que sale, Madrid lo siente y mucho en el partido. Un doble arriba, Balvin. Siete minutos diez para que termine la gran final del básquetbol uruguayo. Tenfilé en el aire. Juego para Smith. Pide Babosi. Recibe. Marca Marcos. Arranca Babosi. Giebra para el gol. Descarga. Y ahora el que tira Barriola. Error. Rebote largo. Camp. Pelean. Demian. Y le quedó otra vez aguada. Smith contra Camp. Arranca Smith. Giró para el gol solo. Sí, que otra vez vuelve a tomar un rebote largo. Un rebote ofensivo. Y eso le sufre Malvin. Ahí viene Malvin. Prepárenle los rebotes ofensivos. Es un tetraigo. Mazzarino. Cortina Camp. Arranca el disco. Frena. Buscan a Camp adentro. La pasan mal. Le cola a Paua Smith. Le cobran Paua Smith. Ahí libre. No, que libre. Es pelota de Malvin. ¿Cómo estamos con los rebotes, Tygo? Nueve rebotes ofensivos para Aguada. Ocho para Malvin. No es tanto, ¿no? Pasa que atila. Atila de Tenerbahis, ¿no? Cinco. Viene Malvin. Seis veinticuatro para que termine. Están iguales. Santizo la maneja. Demi lo marca. Va para el Nico. Ahí luchan Capi. Frey. Dino para Camp. Va para Camp. Para Camp. Para Camp. Para Camp. Para Camp. Va doble. Doble para Malvin. Harper Camp, señores. De mano derecha esta vez. Pero qué bien Mazzarino otra vez, ¿no? Qué leitura de juego. La asistencia. Arriola. Viene Aguada. Pide Babusi. Arranca. Lo marcan. Piden foul. No lo dan. Babusi con ella. Siete para tirar. Seis para tirar. Fauden. Camp dicen que no. Babusi tiene que tirar por Sado. Tiró. Erró. Rebote. Pelea Miguel. Gran rebote Miguel. Y ahora Fauden. Pasadino. Otro rebote. ¿Cuánto vale ese rebote? Y vale mucho. Y ahí es donde está perdiendo Malvin. Y por eso subsiste Aguada en el juego. Por, bueno, ganar otra vez rebote es ofensivo. Cuando de repente le cuesta sacar ventaja. Lo marcan muy duro a Babusi en primera línea. Muy bien Barbibola en este momento del partido. Con actitud, ¿eh? Viene Demian. A Miguel. A Federico. Pereiras. A Miguel. A Demian. Ataca Demian Álvarez. Viene Demian. Lo marcan muy bien Maguáer, ¿eh? Muy bien Maguáer. Cuatro para tirar ahora. Sí, vos sabés que ahí está como acalabrado Demian, ¿eh? Atiende la Demian Álvarez. Gran tapa de Maguáer. Un doble arriba, Malvin. Y ahí va Demian hacia abajo, Alberto. Y llega justo una etapa bárbara, ¿no? Y el esfuerzo. Y la tensión y todo. Lleva a la pantorrilla. De Demian. Es el querer no perderte el cierre. Pero aparte cuando vos sabés que tu juego depende mucho de la explosión, ¿no? Del uno por uno. Va a ser el intento, pero... ¿Dónde está? Arriba. Cuadre y cep. Es arriba. Para mí es atrás, ¿eh? Es arriba, ¿eh? Posterior. Posterior. Posterior, pie a la izquierda. Posterior. Bueno, la tienda en la salida va a tener que salir, ¿eh? Viene Philly. Rápidamente, sos libre. El servicio integral de cuidado de beneficio para que los más grandes de la familia estén siempre seguros y acompañados. Informate al 0819111Beneficia.com.ui Entró Philly. Salió Demian. Cuatro segundos para el gol. Barriola para tirar. Vino para el mono. Amaga. Tira. Forzado. Erra. Fuera. Demasiado apurado el mono. Bueno, no le quedaba otra opción, ¿no? Algo curiosísimo en el segundo tiempo. Malvin, que había colocado siete triples en el primero, lleva cero triples en todo el segundo tiempo. Cero de dos intentos nada más. Viene Malvin, que gana por un doble. Van a quedar cinco minutos 20 para que termine. La tiene Juan Santizo, domina. El juego para Nicolás. Ay, ay, ay. Nicolás que domina y controla. Viene. Nicolás cambió por acá para Juan. Ataca Juan contra Philly. Descarga y tiro. El Nico. El Nico. El Nico. Brutal. 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 Animal. 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 Mazarino. 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 Es una cosa barba. Lo buscaron, lo encontraron, lo perdieron, lo clavó. Mazarino. Saca cinco Malvin. 5-09 por jugar una barbaridad. Exacto. Y cuando pesa la gole, cuando se achica el arro en Mazarino, no. Y tenía razón. No había puesto un triple Malvin en el segundo tiempo. Había sido el argumento de los primeros 20. Lo pone Mazarino. Lo pone Mazarino. Abre cinco Malvin tiempo de aguada ahora. Y me quedo también con Santizo, ¿no? Que es el que genera el desequilibrio para encontrar después la asistencia. Cuando parecía que se quedaba sin pase, logra descargar hacia afuera para Mazarino. Todos fueron a ayudar en un momento donde todos quieren colaborar defensivamente. Salir para nada, mostrarle un ratito. Vamos, ¿qué es que va a matar? 6-6. Algo. Algo. Si no hay nada. 6-6. Si queda la pelota en 6. 4-6. Algo. No hay nada. Acá y de vuelta insistimos ahí. Claro, vamos. Es importante esta ofensiva para aguada y si será importante la defensa, ¿no? Intentar hacerse de la bola a través Malvin, que abre cinco puntos de ventaja. Falta cada vez menos. Bueno, atención, ¿qué buscamos? Como siempre, el jugador Kreditel. Demasiada entrega de la noche. Y como siempre, le vamos a reganar a través del Kreditel 10.000 pesos con la tarjeta. Se va al vestuario, Demian. Así es. Le colocaron un vendaje. Temen que sea un desgarro. Viene el mono. Pierden un soldado los dos. La tiene Pereiras. Aguada está en problema. Arranca Pereiras. Va a descargar peligro Philly. Peligro Philly. Entró y salió. Lucha de Smith. Está Fowl. Fowl contra Smith. ¿A quién? Maguire. Entró y salió la de Philly. Acá. La tercera. Libre para el jugador. Smith en Aguada. Ahí está el triple de Philly. Otro rebote que va a pelear Aguada. La tocan. La ensucian. La ensucia Barriola. O sea, el que veo de la defender arriba es a Maguire. Viene Smith y mete. Cuatro. La diferencia puede ser una pelota. Atención. Viene Smith. 4.45 para que termine. R. Smith. Camp domina. Sale Malvin. Cuatro y la pelota a la playa. Santizo. Santizo contra Miguel. Va para Mazalino. Marca Pereiras. Cambian por allá. Pelota. Santizo hasta el fondo. Descarga y tiro peligro de gol. Pisó la raya. Pisó la raya lateral. Maguire es de Aguada. Sí. Y esos son los detalles que en este pilo de juego son clave. O sea, no perder una bola. En una situación que aparte estás solo. Fíjate cómo pone pies atrás. Viene Aguada. Pierde por cuatro. Arranca Pereira. Se escapa y no frena. Frenó. Amagó. A Philly. A la mano. Con Maguire. Giró con el tablero. R. Pelota. Smith. Pablo Camp. Eso es actitud todo, Alberto. No puede ser que le gane otra vez la posición. Que otra vez lo compliquen al Camp en el rebote defensivo. Está jugando una final. Sí, tiene que poner Atila, Pablo. Ya está. Momento de Atila. Pasos. Si sale por quinta, que salga. Bien Atila. Bueno, pero viene por Camp que tiene cuatro. Sí, señor. No, por Santizo. Cuatro para acá. Va a reforzar ahí abajo todo lo que pueda Malvin. Pero hay dos de los tres grandes. Hay dos con cuatro. Pasos y Camp tienen cuatro los dos. Bien. Va a jugar Aguaga. Barriola Smith. Aguaga pierde por cuatro y ataca Philly. Se arrima contra Atila. Le busca la quinta. Viene otra vez Philly. Tiró Philly. Erró. Pelean. Y se va fuera de Malvin. De Aguaga. De Aguaga. Toca Malvin. Vos fijate. Estaba Atila con Macuayra al lado. Pero claro, Atila esta vez dijo. La sacó lejos. Y la termina tirando afuera. Y otra vez Aguaga. Que va y no la mete, Carlos. Sí, pero otra vez lo complica y va para abajo y empuja y quiere Aguaga y lo lucha y lo pelea el partido. Sí, pero la ventaja de Malvin gana por cuatro. Smith. Al mono. Atente que cualquier Fawson tiro va al mono. No. Ni minuto. Doble de Aguaga. Ni minuto. 3.47, señores. Señor. Doble 6 para Malvin. 6-4 para Aguaga. Sacará Malvin. Ay, minuto. Está brutal. Brutal está esto. Ese partido que queríamos ver parejo, emocionante. Con los dos que pelean y luchan el encuentro. Con los técnicos manejando momentos y situaciones puntuales y claves del partido. Ahora el que pide minuto de tiempo es Malvin con dos puntos arriba. Y hay un dato que es clave, ¿no? Siete rebotes en este cuarto ofensivos de Aguaga. Sí, con Atila en el banco, ¿no? Claro, bueno. Con Atila en el banco, lo que sea. Y ahí está donde está sobreviviendo Aguaga. Cuando Malvin parecía que sacaba una diferencia. Con la salida de Demian, con un montón de cosas. Aguaga subsiste por la entrega de Barriola, por Smith, por el rebote ofensivo y todo lo que sufrió Malvin. ¡Aquina! 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 ¡Echaz, bóngal, bóngal! ¡Bipons한테, bóngal! ¡Porbekanda, bópata, bópata, búsqueda! ¡Temple! ¡U emparus pase con Marcos, cok, y Atila! ¡Ey! ¡No, cruenos píwaćan! ¡Vamos, amor de mire! ¡Aquina! ¡Vamos, vamos! Y ahora lavenga! Bueno, bueno, bueno. Si alguien quiere viajar, puedes entrar ya mismo en toc- ships. Vuelo a Río, 2.91 dólares. Super promo para volar a Nueva York 6.59 dólares Entre el datoctoviaje.com Podés viajar, clarito como el agua Bueno señores Va a jugar Malvin Maguad Camp Marcos La tiene Marquitos Un doble arriba a Malvin 3.40 para que termine Arranca Mazadino Marcado, frena, amaga, lucha Cambia mano, choca, siga Mazadino viene, Pereira No, Philly tampoco y ahora doble foul Saca partida aguada Se va Campe y es la tercera de Smith Doble foul Camp y Smith Y estuvo bien pitada Estuvo bien pitada Bueno va a jugar señores Malvin ¿Quién vino? ¿Quién vino? Camp no se le cuenta Es que todavía no se fue Camp Y es lo que le está diciendo ahora Santizo a Pablo Es la quinta de Camp En serio le dice Y venimos Se viene Santizo Juega Malvin 3.26 Gana por un doble y tiene la bola Tres segundos Tres para el tiro Gracias Federico Martitos Pide Santizo Pide Mazadino Abierta y mal Ahí va Ahí va Ahí va Muy bien la ULE Muy bien la ULE Porque Pereira estaba arriba Y le costaba reaccionar Qué tonto foul Cuarta Tres segundos Un tipo que va a recibir en la mitad de la cancha Jugarse al anticipo cuando no es seguro Pero hay nada Sí bueno Pero la vio Y se la jugó Y erró Y la falta es clara Bien la ULE Que lo pita Se lo llevaba por delante Perfectamente La falta es indiscutible Pero Bueno Mirá lo que le dan a Malvin Esto sí que es un regalito Guilán Viene Maguire A ver Y erra Erra uno Claro Estos son los momentos que no podés fallar Ni libre Ni detalles No desmigo Esto de Maguire O sea Ahora se enfile todo ¿No? Viene Maguire Viene Erró los dos Y va Aguada para empatar Ni les digo Si hay triplo de gol y foul Se derrumba el palacio Así nomás La tiene Babosi A Philly Se arrima Maguire con él Hasta abajo el aro Philly Golazo El papá Qué bien la trabaja Philly Cómo va Se lo lleva por delante A Maguire Con el doble igual Y ahora Santillo viene Cualquier fausón tiro Arranca el pitu Lo deja Goble de Malvin Todos esperaban que saliera Mazzarino de la cortina Y sin embargo Atacó el aro notable Santillo en el uno por uno Pasó Malvin Philly Babosi de tres Babosi erró Y Atila Gana una rebota extraordinaria Una pelota de aquellas Un doble Malvin 2'25 Santillo Mazzarino Mazzarino contra quién Contra quién Contra Philly No te puedo creer Nicolás Mazzarino Señoras Señores A punto de cumplir 43 Si eso no es calidad Si eso no es jerarquía Si eso no es tener Todo bien puesto Si eso no es entender El juego Explíquenme pronto En este juego Hay cosas que se entrenan Y hay cosas que no Se puede entrenar La actitud para agarrar Un rebote Se puede intentar Entrenar otras situaciones De juego No se entrenan Las divididas Y cuando tenés calidad Y el pulso no te tiembla Eso tampoco se estrena Mazzarino Impecable Saca el espacio necesario Ve que se hunde Philly Pone el triple Abre 5 Abre 5 Malvin Son 2 posesiones Tiempo de aguada Notable Atila Mal feeling No ir sobre un tirador Plateado como Nicolás Y esos detalles cuestan Diga Manny Moro A vos en el anterior Porque le sale de adentro La tira bárbaro Y ahora con ese triple Malvin faltando 2-18 Toma 5 de ventaja Señoras y señores Sacó 5 Malvin Con un triple soñado De Mazzarino Antes una bandeja Como si fuera En el link De la casa De Santizo Ahí están Los 5 de Malvin En ese rompimiento Y después También en cierta fortuna Porque el tiro Que toma Babosi Eso es fortuna Porque la tira Pega, sale, baila Viene Babosi Hasta acá Después de su minuto Le queda un minuto más A cada técnico 2 minutos 10 para la cuarta Gana Malvin Por 5 La tiene Babosi Juega para Smith Busca la Philly No hay para Philly Ahora si hay Mala mano con Van Waer Arranca Philly Está abajo Philly Está abajo Lo marcaron Tiro Philly Gol y fa 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 Ahí está la cosa Yo no sé por qué no Cambian Bueno, es lo mismo Tiene 4 atinas Tiene 4 atinas Gol y fa Gol y fa De Philly Que puede poner Aguada A un doble Sí, ahí lo trabaja Muy bien Y por más que McQuire Quiera físicamente No le da No tiene físico Para poder defenderlo Y Philly No falla En el 1 por 1 Aparte Tiene los dos perfiles Guizán Le regala a la derecha Lo clavo Le regala a la izquierda Lo clavo también Viene Andrew A ver Y lo pone Un doble Arriba Malvin Y viene Malvin Arranca Juan Santizo cruza Ahí va Santizo Lo marca Barriola Juego para Mazarino Pereiras Lo corre hasta abajo La cama Arrancó Mazarino Picó para el gol Lo marcan dos Descarga Al Pitu La va a perder El foul Barriola Quinta Foul de Barriola Libre para Malvin Se agarra a la cabeza Toda la aguada Que vieron Yo para mí Hay falta de Barriola Es un momento Que ya Me parece que Santizo No tenía mucha escapatoria Porque no tenía pase Se quedó cerrado Yo no sé Si no terminaba Como yendo a perderla Que le toca la pelota Le toca Ahora El brazo El antebrazo izquierdo Viene Santizo Joaquín Rodríguez Va a venir el botija La cancha de la aguada Santizo tiene dos Gana por un doble Malvin 1.42 Para cerrar El primero Lo pone Gana por tres Pronto el Pitu Y erra Y la tiene el mono Y aguada va 1.36 Pierde por tres Vavoz Y van a buscar a Fili Vino a Fili Lo marca Maguire Arranca Fili Lo marca Maguire Fili busca atacar Puso el brazo Puso el brazo Para mí Lo cobran Viene Pereira Va Pereira Lo marcan Y la pelota ¿Quién va a hacer? De aguada Se la van a dar A aguada 1.2 Segundo para tirar Y una tapa Y una tapa De aquella de Maguire Sí Sí Muy bien Maguire En ese ajuste Defensivo La van a ver En la tele Está bien La pueden ver Yo lo que no sé Se la van a dar a aguada Dijeron o no Aguada fue lo que dieron Bien Ahí están mirando Aprovecha el hechicero Se guarda el minuto ¿No algo a alguien? No Dos segundos Dice Dos segundos Y para aguada Dos segundos Para atacar Y es de aguada En el fondo De ataque Gana por tres puntos Malvin 1.20 Para que termine la final ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? Pereira Como pudo Levantó el centro Pero en el aro Vale Philly ganó Peligro Philly Gol y Fau De ataque De ataque De ataque De ataque De ataque De ataque La hable cobra Fau de ataque De ataque Si Ni siquiera es de Philly Que Philly Se que termina Tomando ¿Verdad? La opción Quinta de meta Mira si el mundo No protesta nada No protesta nada Es que A ver Vamos a ver Alegote Lo agarra Y se nos lleva a puesto Indiscutible Y ahí lo tira Y ahí saca La ventaja También Philly Para atacar El aro ¿Verdad? Ahí lo tenés Clarísimo Aparte camiseta Todo Viene Maguag Ahí viene Errar dos 7-2-6-9 Malvin Cerca Gana por tres Tiene dos tiros Falta uno quince Se fue Smith Por quinta Nahuel Santos Entró Mirá como termina Aguada Con el pibe Rodríguez Y Nahuel Santos Viene Maguag Y lo metió Y ya estamos hablando De dos posesiones Federico Segunda Maguag Y lo metió También Otro minuto Aguada 1-15 Para jugar Malvin Tiene Casi todo Gana por cinco Sacará Aguada En ataque Si Pero me quiero quedar Con Andrés Laule Porque metió dos pitazos De ellos Que en una final Vale la pena destacarlos Sobre todo este último Que le daba un gol Para Aguada Muy importante En Philly Y ahora bueno La presión de Aguada Que tiene que ir a buscar Un gol rápido Defender Recuperar Y tirar prácticamente Sin errar Y aparte hay jugadores Como que están marcados Para poder tomar esa ventaja Philly a un lado El mono va a vos Y se encuentra en la cortina Que le permite el tiro Ojo que igual hay chiquilines Que tienen buenas muñecas afuera Si vos no tenés seguir Dicho Sacás a Ángel Si no hay nada Vas hermano En mano y te mandás Dale Vamos Y ataque De Aguada Para ponerse ahí Para ponerse a una posesión Y yo diría Por otro lado Defensa para campeonato Por el lado de Malvin Importantísima Esta defensa Para Malvin Aguada En ofensiva Con Babosi Poniendo la bola en cancha Ya salvo Que quede uno limpia Para un triple Busca un gol seguro No tengo necesidad De un triple ahora Todavía te sirve Viene Babosi Pide santo No hay Pide Philly Recibe Philly Muy abierto La pide el mono Philly que la trae El mono que la pide Va para Federico Pereira Amaga A Philly La tiró La tiró y erró Entró Entró Increíble Impresionante Ahora como lo dejan Tirar de tres puntos Por eso te decía Salvo que quede limpio Un buen tirador Y meteo el triple Aguada Y ahora es un doble Faltando menos de uno Aguad Aguad Diez Aguad Ocho Ataca Lo cierran Frena Abajo Antideportivo Antideportivo Contra tira Que bien la hizo Aguad Eso es un americano Que asume Señores Aguantó Encaró Arrastró Las marcas De los consoles latinos Si perfecto Hizo todo Lo tiene agarrado Federico Pereiras Clarísimo La hace bárbara Macuire Tomó responsabilidad Asistió Los libres para tira Claro No lo dejan subir a tira Ahí es donde se transforma En antideportivo En no dejarlo subir Macuire me hizo acordar A la época de Jeffries De Malvin Cuando decían El aclarado Y jugaba uno por uno Para resolver él Y había otro que vino Después también Que ya se ha aparecido Winton Erra Winton Muy bien Erra a tira Recuerda de Winton Sí señor Era aparecido Vino para eso Pero el tema es que asuma Viene a tira La pelota de Malvin Un doble arriba Erró los dos Y va a jugar a tira Y va a jugar Y acá Aguada se la jugaba A cortarlo Para que no suba Primero el triple Ese de Philly Que parecía Que no entraba Y terminó cayendo adentro La importancia De los libres En el cierre Erró dos Maguire Si bien después Convirtió Uno Santizo Dos Atil Ahora Y las posiciones De Malvin Yo diría Que son tan buenos Los números de triple De Malvin Como tan malos De libre A ver Deme los libres 15 de 24 Para Malvin 9 libres Cerrado Es demasiado En Aguada Tiene algo 8 de 12 En libres Muchos Bueno señor Malvin Sacará En ataque Y se convierte Pasa A acariciar El campeonato Y no quedan Más minutos De tiempo De acá al final Y eso Porque parecía Que ya lo quebraban Aguada Y no lo quebraron Porque ahí Philly Que se quedaba Sin el pase Termina descargando En cuenta Pereira de vuelta Y Atilas Lo descuidó Un error grande Táctico Atilas Descuidar al hombre Que aparte Puso Aguada En juego A Philly Que final Por Dios 47 segundos Y una décima Estamos hablando Mínimo De dos posiciones Para mí Va a haber como 8 Ya le digo Cortes y cortes Y cortes Tres mínimas Más Peinado Viene Malvin Acá está La primera posesión Cabo que sale Santo lo marca Viene Marco Cruza Santo con él Cualquier Fauson Tiros Viene Malvin Pereira Pereira Lo dejaron pasar Atrás A Maguire Sacó el tiro Torcido Erró La tira Aguada El botija Babosi Erró Maguire Aguada para empatar Y por qué no pasar Y por qué no pasar Y por qué no pasar Babosi Pereira Ataca Pereira Lo marca Se va subiendo La bola Todo lícito Todo perfecto Ahí va hacia arriba Mirá Sube la bola La tapa Por parte de Maguire Cuando va subiendo La bola Y clava El freno Se va arriba Tiene el resto Para subir Impresionante Viene Maguire Mete Mete Maguire ¿Y ahora qué pasó? Van a la mesa Tres puntos Arriba Malvin ¿Qué pasó? Había sido La quinta De Philly Había vuelto Al rectángulo Aquí Se tiene que Philly Bueno Pero el gol A Maguire Se le da ¿No? Sí, sí, sí Es libre Sí, sí Siete, cinco Siete, dos Si mete Maguire Malvin Asegura el título Para mí Para Wissam No No, bueno Estaba mirando Alberto Quedaría tres No hay minuto No, si mete Son cuatro Dieron el primero Sí, sí Dió el primero Viene Maguire Si mete Está Y erra Y la gana Aguada Jugado al triple Pide el mono Arrancó Subió Torcido Malvin 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 campeón Malvin será campeón Del básquetbol uruguayo Malvin, Malvin Malvin, Malvin Señores Un segundo y una décima Un segundo y una décima Y enloquece la tribu Y enloquece la tribu La playera Gana por tres Tiene dos tiros Malvin, Malvin Mazarino Mazarino Ahí está Mazarino Malvin campeón del básquetbol uruguayo Señores, señores En una final impactante Impresionante Lo de uno y lo de otro Ver a los jugadores de Aguada Sí, ver a los jugadores de Malvin Fitejar esta gran alegría Malvin campeón, Malvin Ahora sí Metió a los dos Mazarino Malvin 77 Aguada 72 Locura en el palacio La playa es el grito Brutal fetejo de Malvin Comentarista Señores Un triunfo Impactante Muy parejo El tema de las integraciones Los diezmados Que termina uno La salida de mí La salida del fin En el final Los detalles Me quedo con La jerarquía impactante De Mazarino Y la clase también De McQuire Porque de verdad Este moreno En el final Mostró toda su jerarquía Por algo lo fueron a buscar Cumple en el momento Caramelo Y ver a Suburbiel No pudiendo fetejar Con su compañero Por esa fractura También es un momento Emocionante Para el número 10 De Malvin Quinta estrella De Malvin Quinta estrella De Malvin Y Maguire Fundamental Atrás y adelante Esta es la etapa De campeonato Sobre el tiro De Federico Pereira Enorme Esa defensa Carlos De Maguire Sigue hoy contigo Estamos con Nicolás Mazarino Bueno Nicolás Un título más Querían una final Cerrada Y se la dieron Felicitaciones Nosotros queríamos ganar Si era cerrada O no No sé La verdad que pasamos Cuatro o cinco días Muy intenso Muchos nervios Y logramos el objetivo Que es ser campeón Es lo primero Que se te pasó Por la cabeza Después que Erró ese triple Babosi Si soy sincero Alivio Porque fue Mucha tensión Estoy contento Por la gente de Malvin Gana a Subintas Trella Estoy contento Por el grupo Hace cinco años Que estoy acá Hemos ganado Tres veces Pero los jóvenes Han crecido Se ve que Que está funcionando Como va todo Bueno Volviste para ser Campeón de Malvin Tercer título En cinco años Es tremendo Lo tuyo También acá Nuestro básquetbol Tres de cinco No está mal Hay cuatro de seis Nunca se sabe Gracias Nicolás Felicitaciones Gracias a usted Se desata La locura Malvinense En el Palacio Peñanol Malvin Campeón Del básquetbol Uruguayo El apretado abrazo Al lado nuestro Del presidente Soma Con su figura Estelar Nicolás Mazzarino Escucho Marco Cabot Vilita Malvin Para ser campeón Feliz de la vida Feliz de la vida A este grupo Se lo merece Luchó todo el año Tenemos un grupo Mano Espectacular Y nada Estoy agradecido A mi novia A la familia De mi novia A mis viejos A todos A todos mis amigos Hay mucha gente Atrás de esto La verdad que estoy muy contento Un buen gesto de Barriola Recién Que vino y te dio un abrazo Espectacular También vinieron varios Juegos de Aguada Diego García Que es una pena Se ha perdido Estos partidos Pero bueno Ganó Malvin Y estoy contento Esos partidos Que lo perdieron por mucho Te dolió Te dolió y mucho No había esa diferencia Entre los dos equipos Y nosotros lo sabíamos La verdad que Estoy orgulloso De este equipo Entre tantas alegrías Duele lo de superviar En la lesión Por supuesto Pero Esa es la manera De devolverle De devolverle todo Salimos campeones Estamos acá Gracias a Marcel No nos olvidamos de eso Hoy se lleva la moto Y dicen justo En pipí del torneo Gracias Vamos a ir Bueno A ver Seguimos por acá Está Pablo López Y acá está el abrazo De los pentacampeones De Malvin Pablo López por un lado Del Tano Soma por el otro Son los dos que repiten Los cinco títulos Que tiene Malvin En la historia Ahora vamos a estar Hablando justamente Con los dos Tanto con Pablo Como con el Tano Que ya se venían Para acá Para hablar con nosotros Atilla también viene Ahí viene Pablo Ahí viene Viene Pablo Después de saludar También a A Marcos Ahí Está viniendo Pablo López Ya Bueno Ahora sí El técnico campeón Recién decíamos Pablo ¿No? Los dos pentacampeones Se saludan ¿No? Vos y el Tano Soma Felicitaciones Un nuevo título Se sufrió Pero se ganó Sí Como Como lo hacemos Malvin No nos sobra nada Bueno ¿Por qué Malvin Fue campeón? ¿Por qué ganaron hoy? ¿Por qué ganaron La quinta estrella? Creo que Tuvimos la suerte De poder encontrar Dos americanos Comprometidos En un momento Y bueno Eso nos ayudó La calidad de los nacionales Está descontado ¿Qué se te pasó Por la cabeza Cuando te dijeron Que Subeviel No iba más En la final? En ese momento No pasa nada Me da mucha pena Por él Porque tenía un futuro En Puerto Rico Ahora Pero esto Lo va a ayudar Porque es una nicha De Malvin Pablo Decís Ahora llega el disfrute Siempre me dijiste Durante los finales No disfruto Ahora sí va a llegar El disfrute Espero que sí Mi familia sobre todo Un año más en Malvin No importa Ahora campeón Gracias Pablo A vos Bueno La palabra de los campeones Alberto Sí escucho Un hombre genuino Del club de Juan Tantizo Hoy te tocó ser titular ¿Qué significa esto para vos? Lo de titular No significa nada Lo que significa es esto Ser titular Ser suplente En el básquetbol Es lo mismo Y lo tengo claro Y por eso disfruto Siendo titular Siendo suplente Esto es inexplicable Mirá esto Mirá esto Ser jugador del club Y estar viviendo esto Con la gente Es inexplicable Las anteriores las viviste Como hincha ¿Qué sentís hoy Estando dentro de la cancha? ¿Cómo? Las anteriores las viviste Como hincha Hoy dentro de la cancha Es inexplicable Como te digo No tiene punto de comparación Esto Estar adentro de la cancha Gritando Dale campeón No hay punto de comparación ¿Qué puede estar sintiendo el viejo? ¿Qué puede qué? ¿Qué puede estar sintiendo tu padre? Y lo fui a abrazar Y estaba con lágrimas en los ojos Yo qué sé Es lo que siente él Está orgulloso Mi padre Mis hermanos Mi tío Todo Mi abuelo Que hoy cumpleaños Y está en el cielo Así que Nada La verdad Estoy muy emocionado Yo también Felicitaciones Muchas gracias Juan Santillo Estamos con el presidente El Tano Soma Tano Felicitaciones Quinta estrella Se sufrió Pero se festeja como nunca también Bueno Buenas noches La verdad que Pucho poco Sí La verdad que Una Un campeonato Muy complicado Muy parejo Con una serie de playoff Realmente difícil Y bueno Llegar a un partido A la final Al mejor de siete La verdad que Fue más que merecida Te vi todo el partido Explotaste en el momento De la etapa de Maguire Como que justificó también ¿No? Nosotros le teníamos fe Charlamos mucho con él Y bueno Creo que hizo un trabajo Muy bueno Sus condiciones así lo amerita Hart también Pero creo que es el equipo Gracias Tano Felicitaciones Muchas gracias Bueno señores Malvin inunda El festejo El Palacio Pellerol Alberto Estábamos comentando Dígame El Chato Martínez Lo tengo acá Asistente técnico De Pablo López ¿Qué sentís en este momento? Bueno la verdad Es algo que es una alegría enorme Es la tercera vez que me toca ser campeón Como asistente de Pablo Pero te puedo asegurar Que esta es la que más estoy disfrutando No voy a andar con esa frase hecha De que todas son iguales Creo que Que este año Un viejo Chato Allá en el cielo Con tu vieja Graciela Y la misma alegría que siento yo ahora La misma fuerza que me brindan todos los días Cada vez que me levanto a laburar De la manera que ellos me enseñaron Gracias Muchas gracias Déjame dedicarle esto a mi familia Fundamentalmente a mi señora y a mis hijos Y muy especialmente a Pablo Porque realmente está pasando momentos duros Cosa que quizás muy pocos saben Este último tiempo Le tocaron vivir en esta serie Otro tipo de cosas bastante duras A la que él no estaba preocupado Entonces realmente él es el gran merecedor Y hacedor de todo esto A ver Alberto No Chato Alberto te saludo Te felicito ¿Me estás escuchando bien? Sí Sí, sí Alberto No, simplemente recuerdo No sé exactamente cuándo fue Pero un día antes de un partido charlando No me lo puedo sacar de la cabeza Cuando hablamos Y vos jugando De aquel descenso de Madrid Que lo sufriste como nadie Y por eso en este momento de gloria Te quiero felicitar A vos especialmente Porque no todos los días se gana Y vos supiste perder Y hoy estás Estás ganando Por eso me emociono contigo Muchísimas gracias Alberto Lo recuerdo perfectamente Lo que hablamos allá Creo que fue antes de la primer final O de la segunda Y bueno Eran momentos duros Para nosotros como jugadores Sobre todo Que los que recién nos estábamos iniciando En esto del básquetbol Que nos fuéramos para el descenso con el club que tanto amamos Pero bueno El deporte tiene revancha Y bueno Esto es parte de esa revancha Un abrazo a disfrutar Gracias por estar Gracias a ustedes Bueno a ver con Atila Quien está Tamorini Bueno estamos con Atila Bueno segundo título Atila Y este se festeja Y cortaste la red Muy contento Después de unos años Un poco complicados Unos años bajos Y muchas cosas pasó Entonces De verdad Todos los primeros años Como vi Estuvimos ahí más o menos Pero este año Trabajamos bastante Tratamos de hacer las cosas un poco mejor Y saber donde nosotros pudimos llegar Y bueno Logramos de llegar en los playoffs Y playoff Toca poco Sino el final El final Y ahora campeón Y la jugaste en Atenas Jugaste en Hebraica Y ahora Malvin ¿Esta fue tu mejor temporada acá en Uruguay? ¿Cómo? ¿Este fue tu mejor año acá en Uruguay? Puede ser que sí Puede ser que sí Sí Podemos decir que sí De verdad Estuve trabajando Para eso Estuve trabajando Bastante para eso Yo que sé De inicio Hasta ahora Entonces Fue un trabajo muy duro Todos los años Pero Compensa Compensa ¿Por eso subiste a buscar la red? ¿Por eso querías tu red? Para tener un recuerdo Nunca saqué la red una vez Y este año quería tener un recuerdo ¿Costó subirse al aro? ¿Cómo? ¿Costó subirse hasta el aro? No, no, no Aparte de llegar a una silla Entonces más pasos Hacia esa tila A festejar Ahí está Batila Pasos Nuevamente campeón de la Liga Uruguaya De básquetbol Había sido campeón ya Con Hebraica y Maccabi Ya hace un par de temporadas Vamos con la premia ciudadana Quinto título Para el azul de la plata Y vamos a arrancar Con el momento de la premiación En primer lugar Como hace ya muchos años El equipo de Puro Básquetbol Desporto 890 Premia al jugador Jumbo del campeonato El regalo de Celeste Esta moto espectacular Del jugador Jumbo Es para el señor Marcel Subar bien En una noche especial Seguramente con el trago amargo De la lesión Pero en una noche dulce De campeón El MVP del campeonato Marcel Subar bien Marcel festeja Y disfruta La gente de Celeste Hace entrega De la moto Jumbo A Marcel Subar bien Salud campeón Señoras, señores Vamos a la entrega De medallas Al plantel campeón Al vicepresidente De la mesa de la liga Alejandro Cazaña Y al doctor Joaquín Vieira Secretario de la mesa De la liga A ver, a ver, a ver Las medallas del campeón Las medallas Cuidado Cuidado muchachos Las medallas A los campeones Ahí vienen Ahí vienen Ahí están las medallas A los campeones Vamos convocando también Al señor Daniel Rosa Y Emiliano Esteves Para que hagan entrega De la copa 100 años Del diario El país Acá está la copa Ahí está la copa Convocamos también Al señor Jéber Núñez Para entregar la copa Tenfield Adelante, adelante Núñez Y ahora El señor Daniel Morales Presidente De la liga uruguaya De básquetbol Para el más Importante trofeo Campeón Del básquetbol uruguayo Ahí está Marvín ¡R! 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 We are the champions My friends And we will keep on hiding To the end We are the champions We are the champions No time for losers ¡Cos we are the champions of the world! ¡Cos we are the champions of the world! Muy bien por toda la gente que se fue del Palacio masticando la excepción de una final perdida, pero sabiendo que el equipo dejó todo por pelearla. Pausa y ya volvemos con pasión en vivo a través de DTV para todo el país. ¡Gracias por ver el video!